¡Vamos a cantar ahora! Mira a los candidatos de la patria rumbo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Compromiso y lealtad con el legado del Comandante Supremo. Estas y otras informaciones en Contacto con Maduro. Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora. Todos los barrios unidos vamos a cantar ahora. Y nuestro amor y nuestro aplauso desde el Salón Ayacucho. Estamos en el Palacio Presidencial en la Casa del Pueblo. Unimos al Salón Ayacucho hoy. Está finalizando el mes de junio. Se va el primer semestre del año. El primer semestre movido de luchas, de búsquedas, de victorias, varias victorias cosechadas. La victoria más importante es la del alma, la victoria espiritual. La fe que tenemos en nuestra patria. La fe inconmesurable. La fe indetenible que tenemos en el destino de los venezolanos, de las venezolanas, en nuestra juventud. Aquí estamos en un salón que tiene mucha historia. Larga historia tiene. Aquí cuántas cosas vivimos nosotros. Nuestro comandante Chávez. Aquí está el cuadro de Bolívar. Que se salvó. Tuvo 47 horas ausente de aquí. Historias. Historias que han ido acumulando un patrimonio de fuerza moral gigante. Patrimonio de gigante. Que es el pueblo de Venezuela. Mes de junio ya termina hoy. 30 de junio. Programa número 33. La edad de Cristo. 33. Un programa que va a estar bueno, bonito. Va a estar muy amoroso. Va a estar lleno de alegría. De alegría, de vida. Va a estar lleno del espíritu de la victoria. Que nos envuelve a todos el espíritu de la victoria. Nosotros sabemos que es la victoria. Y sabemos mucho lo que es la lucha también. Sabemos lo que es luchar. Por una causa, por una idea, el empeño que hay que poner sobre dificultades, obstáculos, momentos a veces donde las cosas parecieran estar cuesta arriba. Nosotros sabemos subir la cuesta, por muy empinada y larga que sea. Todos los días la subimos. Todos los días la subimos. Y coronamos. Con una victoria pequeña hoy, otra victoria pequeña mañana. Y luego las grandes victorias que se van acumulando y despejando el camino. El camino de la patria. Del siglo XXI. De esta segunda década del siglo XXI. Se va a junio. Y este mes ha sido como lo pronosticamos hace un mes exactamente. Ha sido un mes de patria, muy movido. Negro primero. Pedro Camejo llegó al panteón. ¿Quién iba a decir que el negro iba a estar en el panteón? ¿Ah? Y llegó de la mano de quién? Del pueblo. De la juventud. De la mujer. Del hombre. De la Fuerza Armada Nacional. De su ejército bolivariano. Y ahí está. Las puertas del panteón están abiertas, saben ustedes. Hasta el 24 de julio van a estar abiertas. Ahí están yendo escuelas, liceos, universidades, movimientos culturales. Trabajadores, trabajadoras. Trabajadores, trabajadoras. Y ahí está. El negro con su fuerza, con su ejemplo, con el mito que dejó en los campos de batalla al lado de nuestro libertador Simón Bolívar. Qué alegría hemos sentido todo el mes de junio de saber que hacíamos justicia con el pueblo. Porque llevar al negro primero al panteón es llevar al pueblo de a pie. Es recordar la profecía cumplida del libertador en la carta de Jamaica. Sin pueblo no hay independencia. Gran lección de la historia. Sin pueblo no hay república. Sin pueblo no hay nada. Nada. Y negro primero dejó su sangre en los campos del 24 de junio, en los campos de Carabobo de 1821, para decir, aquí estuvo el pueblo y estuvo la victoria. A pesar de que él partía a la vida eterna. Entramos al mes de julio. El mes de julio trae también tantos recuerdos. Ayer estuvimos reflexionando. Ustedes deben recordar, un 29 de junio del año 2011, a las 9 de la noche en punto, Venezuela conoció aquella noticia. Tenía cáncer el comandante Hugo Chávez. ¿Recuerdan? Cuatro años. Cuatro años de toda esta etapa que nos ha tocado vivir. Para demostrarle al mundo que Venezuela tiene pies propios para caminar, cabeza propia para pensar y corazón propio para amar su historia y seguir en revolución. Así que en mes de julio vamos a conmemorar. He dado las órdenes al general Padrino López, Vladimir Padrino López, para que se hagan todas las coordinaciones, porque en el mes de julio se cumplen 40 años de la graduación de aquel subteniente. El subteniente, el subteniente, que un 7 de julio de 1975 recibió el sable, que lo calificaba como oficial del ejército de los libertadores. Hugo Chávez Frías, 40 años, cumple nuestro comandante. Muchacho, muchacho, 40 años. Aquí tenemos invitados especiales, entre otros, el teatro de calle Comunicalle. 40 años, cumple nuestro comandante. Pasó de Tribilín al líder militar. Y lo vamos a conmemorar con alegría. El líder militar Hugo Chávez, el hombre sensible, el patriota, el bolivariano. Igualmente, bueno, tenemos todas las jornadas de ascensos militares. Ya se inició hoy los ascensos. Felicitaciones a los 4.009 oficiales que han ascendido al cargo inmediato superior. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Muchachos, muchachos. Líderes militares del siglo XXI. Oficiales de comando, oficiales técnicos, oficiales técnicos asimilados a todos. Tuve varias madrugadas, bueno, viendo los trabajos extraordinarios que hicieron las juntas de ascenso, las juntas de revisión. Y bueno, todo nuestro trabajo que se ha hecho y ha culminado exitosamente. En los próximos días van a publicar la lista de coroneles, pendientes. Y bueno, vienen los ascensos. Ahí estaré. Ascendiendo a los generales, las generalas, los almirantes y las almirantes de la patria. Así que el mes de julio, mes del 40 aniversario de la graduación de nuestro comandante Hugo Chávez. Mes de ascensos militares, mes de independencia, 5 de julio. Mes de cumpleaños de nuestro libertador Simón Bolívar, 24 de julio. Por aquí tenemos un invitado muy especial que viene a mostrar el amor de nuestra orquesta sinfónica infantil Simón Bolívar y los niños de Nueva York. Está con nosotros Gustavo Dudamén. Le doy la bienvenida. Gracias, Gustavo, por ser orgullo de Venezuela y de América. Gustavo y Eduardo Méndez. Y con ello les enviamos nuestro abrazo a nuestro querido maestro. Maestro Abreu. ¿Cuánto lo queremos? Pronto, prontico lo vamos a visitar, Sil y yo. Está pendiente una visita. Otra visita para seguir aprendiendo de usted. Así que mes de julio, pues, aquí estamos preparados para que el mes de julio sea de felicidad, de trabajo, mucho trabajo, de entrega total por nuestra patria. Y además sea de unión nacional, de unión del espíritu nacional, de unión del espíritu y del derecho que tenemos los venezolanos a ser libres, soberanos y construir la felicidad eterna de la patria de Bolívar. Vamos a ver, Agenda Patria, pues, buenas noches a toda la patria y vamos a comentar la agenda de trabajo de esta semana que ha pasado. Adelante. Negro primero. De carabobo a la gloria. Le digo a usted que nos quedamos aquí impregnados del patriotismo, que este símbolo, que le entrego esto y llévelo allá, a San Juan de Payara, por vía aérea, por vía segura, a su lugar de nacimiento y allá nos veremos. Así como los negros primeros de aquella época hicieron morder el polvo al imperio español, los negros primeros de hoy debemos estar preparados para emularlo. Desde el alco del triunfo del inmortal campo de carabobo hacia el monolito que simboliza el paso a la inmortalidad de este gran héroe, de la patria grande, la patria de Bolívar y Chávez. Es la entrega de los restos psicólicos de nuestro héroe de la independencia, el peniente de caballería Pedro Cameo, el negro primero. Ya tenemos a negro primero aquí en Carabobo. En nombre de los oficiales del ejército bolivariano, de sus soldados, hombres y mujeres, solicito su autorización para ingresar a la escuela de equitación negro primero, la escuela de equitación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del ejército bolivariano. Hoy la Asamblea Nacional se viste de gala al recibir los restos simbólicos de un gran guerrero de la patria. Hombre humilde, pero hombre que decidió entregar su vida luchando al lado de otros grandes héroes. Pedro Cameo tendrá un lugar ahora en el Panteón Nacional. Solicito su autorización para ingresar al Panteón Nacional la cuchilla comprobada y certificada históricamente que perteneció al teniente de caballería Pedro Cameo, negro primero, y al cofre contentivo con sus restos simbólicos que han sido trasladados desde San Juan de Payara y por el inmortal campo de Carabobo para ser ofrendados y expuestos en el mausoleo de nuestro general en jefe, Libertador Simón Bolívar. A nombre del pueblo de Venezuela, autorizo la llegada y la entrada a la Casa Mayor a nuestro Panteón Nacional del primer soldado de la patria, Pedro Cameo, el negro primero, que llega con la lluvia, con la lluvia bendita de nuestra Venezuela amada, está autorizado. Adelante. En este cofre, mi comandante jefe, se encuentra alojado la tierra bendita donde nació nuestro prócer y se encuentra la tierra sagrada, donde se derramó la sangre del héroe de Carabobo. Esa sangre, mi comandante jefe, redime el pecado de la esclavitud, redime el pecado del poliomalismo. ¡Pedro Cameo, señores! Como siempre de primero, en el fragor de la batalla, sale un girete corriendo, lo increpa el general Paez, porque tú sales huyendo. Regresa, negro cobarde, vuelve a increparlo de nuevo. Con la sangre a borbotones, sale el negro al encuentro, exclamando. General, ¿sabe lo que está diciendo? ¿Acaso usted no ve estas heridas que tengo? Mire, voy a despedirme, general, porque estoy muerto. Traigamos del tiempo histórico los valores que nos permitan resistir, luchar, enfrentar dificultades, construir caminos de victoria, caminos de justicia, y el concepto de justicia, el concepto de igualdad, de república, de democracia, hoy lo recoge una sola palabra. Es la construcción del socialismo bolivariano, del socialismo nuestro americano, del socialismo chavista. Para seguir construyendo alianzas estratégicas, Venezuela e Irán amplían su cooperación en materia económica, técnica y científica, que afianzarán el desarrollo de las relaciones de ambos pueblos. Firma de acuerdos en materia de Lucha contra la guerra económica Programa de colaboración Irán-Venezuela en nanosciencia y nanotecnología Línea de crédito por 500 millones de dólares para desarrollar las inversiones conjuntas de ambas naciones Acuerdo con la empresa Gorland Industrial Group para impulsar la producción y comercialización de productos de aseo personal y limpieza Repotenciación de la planta de producción de automóviles Venirauto Acta de compromiso en materia de salud Hoy estamos firmando los acuerdos al respecto y nosotros vamos a entregar estos convenios y acuerdos Muchísimas gracias señor presidente y los ministros Y éxito y suerte para el gran pueblo y noble pueblo de la República Bolivariana de Venezuela Todos estos acuerdos de carácter estratégico que le van a garantizar a nuestro país tener pulmón propio de desarrollo no depender de nadie para nosotros irrumpir en los próximos años como una potencia dentro de América del Sur y en América Latina hacia el mundo Muchas gracias Que Dios bendiga Irán Que Dios bendiga Venezuela Que viva la hermandad entre Irán y Venezuela Para continuar con su agenda internacional el presidente Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores al mandatario haitiano Michel Martelly y a Julio De Vido ministro de planificación argentino con quienes revisó aspectos de la cooperación bilateral entre Venezuela y las hermanas naciones de Haití y Argentina El presidente Nicolás Maduro rindió homenaje a los periodistas en su día e hizo entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2015 El Día del Periodista tiene que ser un reconocimiento de las virtudes fundadas sobre la verdad el ejercicio de la justicia y la ética y la conmemoración del Día del Periodista es en buena medida la confirmación de que Venezuela vive en un estado plenamente democrático y que la libertad está plenamente garantizada como nunca antes lo estuvo en este país En esta batalla tremenda todos los días por la verdad de nuestra patria en esta batalla tremenda por la estabilidad por la paz por el derecho a la felicidad por el derecho a la vida es necesario ser los mejores seguir construyendo un pueblo informado muy bien informado un pueblo que debata las ideas la realidad un pueblo culto un pueblo educado un pueblo comunicador un pueblo que dé la batalla de las ideas y tenga la capacidad de comunicar un pueblo que sea el mejor comunicador que podamos tener en la defensa de la verdad en el descubrimiento de las opciones que tiene el país para construir sus caminos de felicidad de estabilidad bueno una semana de trabajo intenso buenas noches nuevamente a toda Venezuela estamos en un programa especial el número 33 con invitados muy especiales y es especial porque estamos compitiendo con la copa américa argentina paraguay acaba de meter el primer gol la república argentina a nuestros hermanos del paraguay tenemos el gol por cortesía de TV si usted quiere ver el juego puede ver el juego por aquí mismo vamos a estar con todos los goles marco rojo metió el primer gol ¿en qué minuto? ¿qué se sabe? bueno ya le vamos a pasar el gol pues tarda un poquito porque tampoco estamos en vivo y directo quiero darle la bienvenida en el minuto 15 del primer tiempo nos dice el recién victorioso candidato Antonio Potro Álvarez tenemos invitados especiales aquí a nivel nacional hemos invitado a Jorge Rodríguez y a todos los candidatos y candidatas de Caracas y Miranda que ganaron hace 48 horas las elecciones primarias de base candidatos tienen cara de vencedores y vencedoras Miranda y Caracas están aquí y además los acompañan ya vamos a hablar con todos ellos para que anuncien a su familia que están aquí toditos van a hablar además los acompañan los candidatos y candidatas que no resultaron victoriosos y están ellos como un solo equipo mire hermanados muchachas y muchachos hombres y mujeres así debe ser lo anunciamos con suficiente tiempo que íbamos a tener estas elecciones y bueno ahí están los resultados ya vamos a comentar está Jorge Rodríguez como ustedes saben Jorge Rodríguez bueno ha dado una rueda de prensa muy buena hoy y como hizo uso de sus facultades como psiquiatra en la rueda de prensa es una ventaja tener un psiquiatra ¿verdad? para la política y para muchas cosas es muy importante tener un psiquiatra para poder entender algunos fenómenos ¿verdad Jorge? por ejemplo el fenómeno de Donald Trump el pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón el papá el papá de los pelucones the father of the pelucons el papá de los pelucones un enfermo mental lleno de odio lleno de odio sembrando odio que es lo peor porque ese tipo de gente se conecta y genera locura contra nuestro pueblo amado pueblo latinoamericano caribeño y con los pueblos del mundo ahora la agarró con China también afortunadamente ha habido una reacción honorable valiente y hermosa del pueblo mexicano de los pueblos centroamericanos de los pueblos latinoamericanos llamados hispanos en los Estados Unidos ha habido una reacción extraordinaria de dignidad Jorge Rodríguez pendiente y hablando de nuestros hermanos pueblos amados pueblos de origen caribeños y latinoamericanos inclusive algunos no son hispanos algunos hablan portugués o inglés pero son latinoamericanos y caribeños tenemos aquí entre nosotros a los jóvenes las jóvenes niños y niñas de la orquesta Udvit del Bronx un aplauso de Nueva York del Bronx hace casi un año hace casi un año los invité en una visita al Bronx allá estuvimos con el padre Danilo La Chappell correcto ¿no? un saludo al padre no está aquí presente ahora aquí está el presidente de Citgo ministro de Petróleo queridos compañeros la canciller Gustavo Dudamel y Eduardo Méndez quienes van a estar compartiendo con estos jóvenes con estos niños y niñas del Bronx tenemos presente a Eduardo Morales músico de clarinete a Natacha Pérez Violín Indira López Violín Alí Farsiet clarinete a María Morales y Álvaro Rodas ¿verdad? están aquí presentes un aplauso para estos jóvenes gracias por estar con nosotros aquí gracias por haber atendido esta invitación van a tocar correcto el 4 de julio van a tocar día de la independencia de los Estados Unidos van a tocar desde Caracas en homenaje a la independencia de los Estados Unidos y allí irá toda nuestra admiración y nuestro amor por el pueblo de los Estados Unidos y por su independencia y el 5 de julio son invitados especiales a los actos de la independencia de la República Bolivariana de Venezuela 5 de julio tendremos actos y estarán compartiendo y desarrollando todas sus actividades junto a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Venezuela Simón Bolívar aquí tenemos a Gustavo vamos a darle a Gustavo un micrófono por favor para escucharlo saludarlo y lo recibimos como siempre con un aplauso amoroso Gustavo Dudamel hola Gustavo buenas noches buenas noches los saludo en nombre de todo el sistema de orquestas en nombre del maestro Abreu que está muy pendiente de los desarrollos pues del sistema y de y de todo este proyecto que estamos desarrollando ahora el sistema se ha convertido en un emblema en el mundo no solamente en Venezuela hay proyectos inspirados en el sistema en distintos países entre los cuales por supuesto hay uno muy grande en los Estados Unidos hay muchas orquestas inspiradas en el sistema inclusive se llaman sistema y tienen pues como emblema nuestro proyecto venezolano el proyecto que el maestro Abreu este ideó pues y llevó a cabo por eso aquí tenemos estos niños que son parte de un programa que hace vida dentro de todo ese movimiento del sistema en los Estados Unidos que son el programa Upbeat del Bronx Upbeat Exacto y que vamos a hacer un concierto en conjunto con nuestros niños que son ellos mismos además claro porque ellos también son nuestros niños ¿Cuándo es este concierto y dónde? Ese concierto el primero es el 4 de julio en la sede de la orquesta en la sala Simón Bolívar y el 5 de julio está dentro del acto de la asamblea por la celebración de nuestra independencia entonces bueno tendiendo puentes pues a través de la música a través de lo que representa la música la belleza el amor la sensibilidad al fin y al cabo eso es la música la música lleva implícito todos esos elementos de valores que aquí lo vemos pues no es solamente el cambio del niño en el arte sino lo que le da el arte para su vida lo que significa para ellos convertirse en emblemas de su comunidad en símbolos de su comunidad entonces pues eso me da mucho orgullo que ustedes estén acá representando a su hermosa a su hermoso pueblo a su hermosa comunidad todos son latinos todos casi todos o hijos o toditos hijos aunque no todos hablan español sí todos no están usando el traductor no solo Richard exacto Richard Miller gracias Gustavo vamos a saludar Richard Miller director estamos viendo imágenes de la visita al Bronx Nueva York siempre nosotros llevando nuestro mensaje de amor de paz de respeto de convivencia claro que podemos un mundo de convivencia claro que se puede y que nuestros pueblos se admiren mutuamente y en vez de vernos con desconfianza o apuntarnos con fusiles o misiles nos apuntemos con violines ¿verdad? es mejor que los misiles y nos veamos con cariño con respeto con amor y tengamos la capacidad de aprender de nuestras culturas nuestras realidades nuestra vida ¿verdad? Richard Miller vamos a tener la palabra para que le de un saludo al pueblo de Venezuela bienvenido muchas gracias muchísimas gracias estamos muy orgullosos de estar aquí y estamos honrados de que nos haya invitado y que por la invitación que usted nos hizo en septiembre del año pasado y desde entonces nuestros niños y muchos de los que no están aquí en Caracas en este momento y sus padres también han estado muy entusiasmados por mientras la fecha se aproximaba de venir a Caracas y ha sido bastante difícil pero hemos estado ensayando y estamos esperando los ensayos con los niños de Venezuela para compartir las experiencias y estamos muy entusiasmados por eso es un sueño estar aquí y poder estar aquí con esta audiencia y de los que fueron originarios y los que fueron fundadores del sistema de este programa y no puedo esperar apenas puedo esperar para en los próximos días estar practicando todos los días y que los niños no vinieron para vacacionar vinieron para trabajar pero vamos a mostrarles todos los que tenemos para darles a ustedes hasta que día están en Venezuela ustedes perdón hasta que día se van a quedar hasta el 8 de julio hasta el 8 de julio porque les da chance de tocar y de vacacionar también ir a una buena playa ¿verdad? bueno bueno Richard transmite a a toda la comunidad del Bronx nuestro agradecimiento porque ustedes hayan aceptado esta invitación y se pueda hacer un programa de trabajo conjunto están aquí ustedes aquí está Gustavo Dudamel saben ustedes aunque a él no le gusta que uno le diga bueno Gustavo representa para todos los venezolanos y todas las venezolanas un icono del si se puede igual Eduardo Méndez ellos son la creación de un sueño gigantesco que tuvo el maestro Abreu que fundó hay un cuento que yo no lo sabía y lo supe cuando cumplieron 40 años estuvimos en el acto ¿no? el maestro Abreu estaba con la idea de crear un sistema ya tenía toda esta idea y hablaba con los músicos aquí y allá y un día convocó creo que fue 100 músicos ciento y tantos músicos y él arregló todo feliz llegaron como 15 y él dijo bueno con 15 empezamos y ahora hemos pasado 700 mil niños jóvenes niños más de 700 mil largos y vamos rumbo un millón vamos rumbo Richard a un millón y ya cuando el sistema que tiene capacidad para crecer con calidad se establezca en un millón ¿qué más se puede plantear? mucho más niños niñas jóvenes además hay niños y niñas con problemas con alguna discapacidad niños con discapacidad auditiva llamados sordos o ciegos sin capacidad visual otros niños con problemas de diversos índoles enfermedades carácter cerebral y están tocando allí hacen maravillas hemos conocido casos de niños que los médicos no daban neurólogos muy importantes no daban ninguna oportunidad para su desarrollo y con la música lograron su desarrollo pleno y son ya adultos que pudieron estudiar y llevar su discapacidad y la música les expandió todas sus posibilidades así que la música verdaderamente es un lenguaje universal y maravilloso pero además como instrumento de crecimiento humano de creación de valores es lo más grande que puede haber la música así como el teatro también las artes la cultura es lo que nos diferencia de buenos del resto del reino animal nosotros creamos así como se crea guerra y se crea para el mal también la gran mayoría de la humanidad crea para el bien y eso es lo que va a prevalecer al final el ser humano va a prevalecer con distintas ideas de modelos económicos políticos sociales pero el ser humano al final va a encontrar el camino para prevalecer convivir coexistir y vernos como hermanos como es lo que tenemos que ver el último siglo se avanzó en guerras destructivas pero también se avanzó en la idea de una humanidad unida lo que llaman algunos el diálogo de civilizaciones que no es otra cosa que la humanidad aceptándose como es respetándose y promoviendo vínculos como este ¿sabe? se pierde de vista la importancia de un vínculo como este no se crea que es un viaje más que vienen unos niños de allá y unos niños de acá no se van creando lazos y cuando estos niños niñas jóvenes sean adultos bueno ya estarán creados esos lazos entre Nueva York y Caracas entre Estados Unidos y Venezuela lazos de paz Richard ¿qué más nos puedes agregar de estas reflexiones? ¿qué más puedes decir a nosotros Richard? Bueno darles las gracias de nuevo por parte de nuestra comunidad en el Bronx simplemente queremos crecer y ser algo tan hermoso como lo son ustedes y esperemos que nuestra vida nuestra comunidad cada día se desarrolle más y nos vemos como parte de esta inspiración que nació aquí y que se ha desarrollado en el mundo entero y queremos ser una parte de esto y vamos a trabajar durísimo para ser tan buenos como ustedes llevar a nuestra comunidad a ser tan buenos como son ustedes Mira como ustedes acaban de llegar de viaje ¿verdad? y este programa a veces es un poco más largo ¿no? de lo normal vamos nosotros a pedirle a ustedes bueno que si quieren vayan al hotel a descansar con los muchachos se preparen bien para empezar los ensayos se vayan junto a Gustavo a Eduardo y los despedimos con un aplauso ¿están de acuerdo? bueno gracias vamos a despedirlos gracias Richard gracias gracias mira es alto Richard mira una foto ¿cuánto mides tú Richard? como 1'95 bueno gracias 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 a todos a todas gracias me acuerdo de ti allá ¿cómo estás? te río bastante ¿tú no eres chileno? hijo de chileno ¿ah? ¿puertorriqueño? ¿y tú? ¿ah? mexicana que viva México ¿y tú? ¿ah? mexicana bueno gracias vamos a despedirlo mire me trae un regalo ¿ves? un regalo gracias bueno muchas gracias a ustedes Gustavo bueno mañana descansa un ratito gracias gracias se pueden quedar si quieren pero están liberados hay que trabajar tocar y luchar tocar y trabajar bueno muchas gracias por ahí me dicen que tenemos va a dos hacer el juego Argentina Paraguay ya Chile ya Chile clasificó ¿verdad? Chile clasificó le ganó a Perú ayer 1 a 0 2 a 1 2 a 0 2 a 1 claro claro mira ahí está el primer gol pero bueno echenlo para atrás dale al aparatico ahí tenemos el primer gol ¿no? de Marco Rojo está Zabaleta mira ahí viene el centro se encuentra con el balón y con rapidez tremenda mira con la zurda la zurda de Maradona está el gol gol de Argentina juego entre hermanos Paraguay y Argentina centro lo hizo Messi ¿verdad? correcto mira la bola queda ahí rifada y rácata con una zurda un zurdazo y aquí viene otro gol de Pastori Pastori la fiesta del fútbol la Copa América por Tevez debe estar Winston le damos gracias a Tevez por compartir estas imágenes ¿verdad? cortesía de Tevez y Telearagua están las hinchas argentinas bueno saludo Argentina a Paraguay estamos pendientes y vamos a estar pasando toda la secuencia de este importante juego bueno pero aquí tenemos a los actores de un equipo campeón también que va por el campeonato del 6 de diciembre de este año el trabuco bolivariano el trabuco chavista aquí está miren hombres y mujeres tienen las huellas en su rostro de haber caminado varios cientos de kilómetros casa por casa casa por casa Jorge una campaña admirable cuando uno hace con fe lo que es justo hacer solo merece la victoria solo merece el avance solo merece el construir los caminos cuando se hace lo justo lo correcto así el mundo se nos venga encima que hay un huracán bueno si uno hace lo correcto para enfrentar el huracán sale adelante victorioso así llegue sin camisa salga el huracán sin camisa pero sale victorioso y así estamos haciendo nosotros estaba recordando Jorge compañero aquí está Jorge Blanca Zulay el potro los voy a nombrar por el orden vamos a saludarlo el que no veo es Ernesto Ernesto Villegas está recién parido un saludo Emiliano Villegas que nació con la victoria Emiliano y Ezequiel Villegas llevan los nombres de unos sobrinos que tenemos nosotros Emiliano y Ezequiel ¿verdad? Emiliano y Ezequiel por aquí está llegando una niña bellísima la hija de William que belleza mira que belleza hola 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 maduro hola chica cuidado te caes ahí chica ay 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 hola hola tú eres bonita vale mira quien te hizo ese peinado tan bonito mi mamá tu mami ¿verdad? ¿y esta camisa quien te la regaló? mi mamá tu mamá ¿y quién es esa que está allá? mi papá eso ve con él pues dame un besito eso chica ve con tu papá cuidado aquí con esta escalera cuidado bueno Ernesto Villegas lo felicitamos desde aquí Ernesto tiene permiso posparto la ley del trabajo lo garantiza para los hombres también un mes de permiso posparto tiene Ernesto 15 días tiene Ernesto porque es candidato que belleza Ernesto Ernesto estaba la gente votando y Ernesto con dolores de parto y nos mandaba mensajitos así le a mi estamos a punto de parir a punto de parir llegó con la victoria Emiliano y Ezequiel Emiliano Zapato Villegas y Ezequiel Zamora Villegas y Ezequiel Zamora Villegas felicidades a la esposa de Ernesto a toda la familia Villegas queridos hermanos y hermanas aquí tenemos entonces el cuadro ganador de Caracas el trabuco de Caracas Ernesto Villegas y Freddy Alirio Bernal en el circuito uno nuestra camarada Zulay Aguirre en el circuito dos madre de nuestro Robert Serra salió a la calle a buscar el camino a visitar las casas ahí está Zulay estuvimos escuchando su discurso en la plaza Bolívar de Caracas conmovedor porque Zulay lo que hace es abrir el corazón y dejar que el corazón abra hable con la verdad con el coraje mucho coraje mucha fuerza mucha voluntad igualmente en el circuito tres tenemos a uno de los jóvenes que bueno cogió calle junto a todo su equipo que está con él acompañándolo aquí Daniel Aponte Daniel 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 es de la parroquia el recreo y San Bernardino ¿no? San Bernardino San José San Agustín San Pedro Recreo y Camerano a nada eso lo pusieron aquí Daniel yo sabía que San Agustín estaba allí bueno Daniel y todo su equipo de trabajo de los compañeros y compañeras igualmente en el circuito cuatro Jesús Farías del Valle Coche y Santa Rosalía se quedó en el autobús Jesús Farías ¿dónde está Jesús Farías? vean a ver si anda por ahí en un pasillo busquen a Jesús Farías y en el circuito cinco precisamente el circuito cinco que tiene un poder popular impresionante en la ciudad de Caracas ahí acaba de ser elegida Jaqueline Farías y elegido Juan Carlos Alemán Jaqueline y Juan Carlos en el estado Miranda tenemos por aquí bueno para que ustedes vean hay quien pareja más Caracas ahora porque de los que fueron electos uno dos tres cuatro cinco seis siete dos mujeres ahora ahora con la lista y los suplentes por circuito hay que llenar de mujeres y su fuerza sensible igualmente en el estado Miranda en el estado Miranda decía Jorge hoy en su programa el diván político de Jorge Rodríguez mostrará una foto muy muy representativa de los niveles que ha llegado quien otrora fuera el majunche perdedor ahora es cuatro y perdedor y apunta a ser quinto perdedor y a romper récord pues de derrotas eso afecta feo ¿verdad Jorge? alucinaciones ven en este estado Miranda fíjense no sé si si no estoy en lo cierto me corrige Jorge en los tres estados donde la oposición tiene gobernador quiere decir que ganaron las elecciones hace dos años el estado Miranda Lara y Amazonas en los tres estados donde la oposición es gobierno no hicieron primaria estoy en lo cierto ¿verdad? uno de esos estados es Miranda donde no hubo a pesar de que supuestamente la oposición es Miranda debería ser de acuerdo a ese cálculo mayoría donde ellos sienten que tienen mayoría donde tienen el poder político le niegan la participación al pueblo a sus propios electores es el modelo excluyente de la cuarta república de la oligarquía pues aquí la llamamos cuarta república pero es de la oligarquía de la burguesía donde tienen el poder lo ejercen para su grupo su grupacho su grupo la burguesía amarilla como bien lo ha dicho William Ojeda próximo diputado de Petare William Ojeda entonces nosotros abrimos las compuertas en todos los estados del país y convocamos al pueblo con fe con confianza quizás cometimos un error lo dijo Jorge hoy y yo asumo el error autocríticamente lo asumo autocríticamente nuestro error es haber subestimado la fuerza del pueblo la subestimamos yo insistí a los compañeros del comando de campaña pero ya fue tarde el momento que insistí que no fueran 20% del centro electoral sino llegáramos a 50% por lo menos hubiera sido el volcán de los volcanes déjenme decirle si hubiéramos abierto si con el 20% de los centros electorales se desbordó el río y quedó mucha agua por fuera que no pudo canalizarse en voto calcula Jorge Rodríguez entre 400 mil a 600 mil electores que bueno que llegaron estuvieron y tuvieron que irse porque estaban trabajando por cualquier motivo salud las colas se extendían 3, 4 horas para votar ¿qué dices tú? Paraguay acaba de meter un gol 2 a 1 ajá Paraguay riposta desde el sur de la América si con el 20% hermanos y hermanas que están viendo a doble pantalla en contacto con Maduro y el Argentina Paraguay si con el 20% votaron 3 millones 200 mil redondeando si hubiéramos establecido Armando Carías el 50% por lo menos de los centros hubiera sido un volcán nadie puede hacer política ficción para decir hubieran sido 6, 7, 8 millones pero es que tuvimos hace poco recogimos 11 millones de firmas en tiempo récord ahorita en abril que uno dice se fue el primer semestre parece que se hubiera ido 6 años y no 6 meses porque cuánto hemos hecho cuánto nos batimos en los primeros 4 meses y obtuvimos aquella victoria histórica por la paz del país con el decreto de Obama y luego mayo, junio se incrementó la guerra en todos los sentidos y el pueblo salió a responder quizás es la autocrítica que tengamos que hacer porque ¿qué pasa? nosotros todos los procesos electorales que han sido muchos internos para elegir delegados al Congreso para elegir alcalde para elegir siempre lo habíamos hecho con el padrón del partido 7 millones de inscritos y es otra cosa pues es otra convocatoria en este caso se abrió el padrón completo a nivel nacional yo estaba calculando Jorge por lo menos las últimas 6 elecciones que ha habido en Europa los primeros ministros que están hoy en el poder en Europa de las últimas 6 elecciones no voy a nombrar ninguno ganaron ustedes saben con qué porcentaje del padrón electoral de esos países con el 12 13% de esos países y aplauden y la democracia 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 nosotros una elección interna con el 20% de los centros electorales hemos sacado el 16% del padrón nacional en algunos estados como Cogedes es casi el 30% son pequeños datos pequeños datos comandante Chávez llegó a ganar elecciones en Venezuela con el 46 48% de todos los venezolanos en edad de votar nadie en este mundo lo hace nadie 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 candidatos y candidatas cuando yo gané gané con el 41% del padrón general eso no pasa en los Estados Unidos el presidente Obama es electo con el 12 13% si acaso Bush fue electo con el 9% del padrón bueno de los que están inscritos ustedes saben que en muchos de estos países al pueblo no se le busca para que participe y se inscribe en las elecciones y dejan allí siempre un bolsón grande de 20 30% de gente en edad de votar que no los convocan ni los inscriben ni tienen derecho a votar son datos pues como decía nuestro comandante las matemáticas hablan por sí solas ¿verdad? bueno esos son datos concretos que nos permiten decir como en el caso del Estado Miranda el Estado Miranda se volcó dijo el alucinante lechero que había votado el 3% cuando él sacó ese Twitter alguien por allí en la calle me dijo miren lo que dice el Mahunche lechero a partir de hoy mejor conocido como el alucinante lechero lechero en polvo será ¿no? otro tipo de polvo el alucinante lechero dice que votó el 3% yo diría yo le decía a una persona cuando fui a votar si él dijo eso ustedes saben que catadura moral tiene esa persona bueno ya sería bueno ya sería bueno porque confiamos en el pueblo de Miranda para que eligiera sus candidatos ¿cuántos votaron de la oposición? ¿cuánta gente de la oposición en Baruta? ¿cuántas veces se le hemos dicho a la gente de Baruta? Baruta Chacao en la California Cebucamo el Marqués el Cafetal los Ruiz los altos mirandinos ustedes que en esos municipios por lo general no han votado mayoritariamente por la revolución los convocaron les dieron el derecho a votar a elegir sus candidatos conocen los candidatos los candidatos y candidatas están satisfechos con sus candidatos tenemos que salir puerta por puerta a decirle a la gente esto ¿de dónde salió? ¿qué dedo impuso los candidatos? por ejemplo que van por los altos mirandinos a en la derecha yo sí puedo decirle quién eligió la candidata Erika Ortega que es la candidata de los altos mirandinos en el circuito 1 lo eligió el pueblo libre soberano de los altos mirandinos igualmente en el circuito 2 quien eligió a Giorget Topalian Adrianza Giorget de la juventud mujer el pueblo de Baruta ¿verdad? el Atillo Baruta el Atillo Chacao y la parroquia Leóncio Martino aquí tienen una joven profesional venezolana que se postuló libremente y fue elegida por ustedes hombres y mujeres igualmente en el circuito número 3 William Ojeda William Ojeda a quien le dimos bueno un abrazo de reencuentro y de hermano y aquí está mira como lo abraza como quiera su papá igualmente en el circuito 4 Guarena Guatire allí hay dos destacados compatriotas que se han levantado al calor de la batalla Blanca Rosa Ecaut Gómez Blanquita Ecaut y Antonio Potro Álvarez dos grandes ligas y bueno felicito a todos los jóvenes algunos han quedado como suplentes en su momento ya se mostrará toda la lista completa con los suplentes y que hicieron tremendo trabajo igualmente en el circuito 5 por allá con los tambores de Barlovento eligieron a Nora Josefina Delgado Lugo Nora nuestra camarada Nora creo que en Miranda hay más equilibrio ¿verdad? 1 2 3 4 mujeres 45% y en el circuito 6 de los Valles del Tuy ahí está Elías José Jagua Milano cuadro revolucionario protector de Miranda electo por los votos del pueblo y Yenker Luis Tobar Palacio Yenker un chamito ¿qué edad tienes tú Yenker 30 añitos ¿ustedes creen que Yenker hubiera podido ser diputado en la MUT si él hubiera querido ser diputado de la MUT primero porque no tenía 150 mil bolívares y segundo porque el dictador Majunche derrotado alucinante le prohibió a los electores de la oposición elegir sus propios diputados pero la revolución abre las compuertas de la libertad de la participación del poder el poder político en manos del pueblo de la juventud igualmente en el circuito 7 de los Valles del Tuy repite por el voto del pueblo Elio José Serrano Carpio aquí están nuestros camaradas 11 diputados no Elías 12 12 diputados 9 por circuito 3 por 10 correcto bueno aquí está voto directo Jorge Rodríguez quiero anunciar que muy pronto tendremos la felicidad de un nuevo programa de análisis de debate de defensa de la verdad desde una óptica científica el diván político de Jorge Rodríguez pronto lo tendrán en escena el diván político para que Jorge pueda transmitir sus conocimientos científicos y poder entender muchas cosas las obsesiones las alucinaciones poder entender cosas en términos concretos en la realidad Jorge comparte tus números pues con con nuestra gente mientras vamos viendo el gol de Paraguay también Jorge Rodríguez muchas gracias señor presidente lo primero es felicitar a todo el pueblo de Venezuela al pueblo noble de Venezuela que siempre que nota amenazada la patria la revolución la realidad cotidiana siempre que nota amenazada su existencia su vida como ha venido ocurriendo con las agresiones que de forma artera ha recibido el pueblo en forma de guerra económica en forma de guerra psicológica con todo ese poco de expresidentes desempleados de muy mala catadura moral que han sido a los que han recurrido a la derecha venezolana pues sale a dar un grito de paz y sale a expresar su respaldo a la revolución bolivariana con el tiempo nosotros pasamos hoy todo el día presidente y ayer analizando los primeros números que hemos venido recibiendo porque lo que recibimos del consejo nacional electoral fue el total de participación los candidatos ganadores pero ahorita estamos revisando número por número circuito por circuito como fueron los comportamientos de las mesas de votación en cada uno de los estados y el pueblo de Venezuela le dio una lección a la derecha venezolana y nos dio una lección también a nosotros a los miembros del comando de campaña que vinimos desarrollando este proceso me explico lo primero que nosotros pensamos es que estas elecciones tienen unas limitantes muy fuertes la primera de ellas usted la mencionó el número de centros de votación es muy pequeño es el 20% del total de centros de votación al tener un número tan pequeño de centros de votación está obligado a nuclearlo ¿qué quiere decir eso? que la mayoría de la gente no vota en su centro de votación habitual sino que tiene que averiguar a cuál centro fue mudado eso genera de forma automática un nivel de abstención correcto por eso utilizamos el teléfono 2406 correcto y hubo más de 2.800.000 consultas al 2406 récord nunca antes no 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 nunca antes lo que pasó este domingo no había pasado nunca antes es un fenómeno es un verdadero fenómeno electoral lo que ocurrió este domingo que tiene que ser analizado en profundidad como nosotros hemos vivido tantas cosas aquí está un intelectual orgánico nuestro ministro de cultura compañero reinaldo y tu risa hemos vivido tantas cosas yo venía hablando con deciré santos amarado y concilia veníamos hablando concilia en familia y recordando cosas que hemos vivido hermosas una de las más hermosas que recuerdo la campaña electoral de la constituyente la constituyente ya había ganado el comandante chávez convoca a la constituyente ganamos el referéndum del 25 de abril del 99 el pueblo aprueba la idea de ir a una constituyente y vamos a la campaña yo fui candidato por caracas el número 101 Freddy Bernal fue candidato por caracas Eliezer Otaiza fue el más votado de caracas oficial de la fuerza armada lo dio de baja el comandante Hugo Chávez lo ascendió a capitán y Eliezer se tiró a la calle 30 días de campaña y fue el más votado de caracas Eliezer potencial de liderazgo gigantesco Eliezer Otaiza estaba de Cires Santos Amaral fue constituyente y otros segundo Meléndez que no sé por dónde anda Ernesto Albarenga que sí sé por dónde anda y me da mucha tristeza Vladimir Villegas a la una con Vladimir fue constituyente Julio César Albiare y nos fuimos a las calles igual a ustedes ahorita a visitar casa por casa mira eso era una asamblea a las 7 de la mañana un programa de televisión a las 9 de la asamblea a las 12 un almuerzo en algún mercado a las 4 de la tarde tal cosa en la noche íbamos acá íbamos para allá no paramos todos los candidatos así mira a veces nos presentábamos juntos y como éramos varios éramos 10 candidatos entonces cada uno hablaba 2 minutos nadie se encadenaba sino íbamos mira 2 minutos yo 2 minutos Belía perdón Freddy Alirio y así íbamos o si no nos distribuíamos tantas asambleas ese movimiento popular no existía Reynaldo se estaba empezando a construir un nuevo movimiento popular el movimiento popular venezolano de la era revolucionaria se ha construido y reconstruido y ha tenido expresiones diversas es un recuerdo que yo tuve ayer y hoy y el viernes cuando fui al cierre de campaña lo que vi que ustedes levantaron en las calles y el otro recuerdo es el mismo domingo cuando vimos como esa curva iba a ir a subiendo y nunca bajó de participación y vimos que se colapsaron las mesas de votación yo salí de Miraflores a las 12 de la noche y pasé por el frente del Fermín Toro y había una cola de gente no me quise bajar porque si no se creaba ahí un factor de perturbación y en tiempo real me escribían a mí a mi teléfono celular con fotos me mandaban colas en todos lados en Carupano la gente estuvo votándote a las 3 de la mañana se me apareció el 15 de agosto del 2004 referéndum revocatorio donde el pueblo pudo drenar toda la lucha de resistencia del 2001 2002 2003 2004 golpes de estado guarimba regolpes sabotaje petrolero mil cosas que no nos hicieron del 2001 al 2004 y todas las encuestas decían Chávez pierde 60-40 y cuando el comandante Chávez un 3 de junio aquí mismo dijo vamos al referendo acepto el reto el pueblo también lo aceptó así que hay una combinación de experiencias que hemos vivido y yo vi en Caracas puedo decirlo yo vi el acto que estaban haciendo ustedes en Caracas ahora y le vi la cara a ese pueblo que está allí y ese pueblo que está allí que ustedes han levantado es un nuevo liderazgo popular un nuevo movimiento popular está surgiendo a esta hora en este momento de esas mujeres que ustedes le tocaron la puerta en su casa y que decidió salir a batallar en la calle de esa juventud que ustedes encontraron en una cancha jugando básquet por eso es correcto todo el trabajo que estamos haciendo el trabajo más importante es gobierno de calle es liderazgo de calle ese es el más importante como dijo Zulay en su intervención es encontrar a la gente tocarle la puerta renovar la esperanza Jorge Rodríguez y esa campaña que de verdad hay que felicitar a todos los candidatos y a todas las candidatas presidentes porque todos se volcaron bueno tocaron más de 2 millones de hogares en el casa por casa visitaron todos los corredores de Barrio Nuevo Barrio de Color estuvieron en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela estuvieron en las plazas Bolívar cuando fue necesario responderle a esos agentes del extranjero que mandaba la derecha venezolana a agredir al pueblo de Venezuela y bueno tuvo su correlato tuvo su correspondencia por parte del pueblo en la elección del 28 de junio el otro elemento que fue limitante fue los tiempos en cola los venezolanos estamos acostumbrados a votar rápidamente porque el sistema automatizado es muy sencillo y este sistema era más sencillo que lo normal porque se votaba directamente en la pantalla solo que había tantos votantes en las colas de votación que el tiempo se extendió a 3 a 4 horas por votante bueno lo mismo nos pasó el 14 el 15 de agosto exactamente eso fue pero por razones diferentes en aquella oportunidad eran insuficientes las máquinas de votación también se subestimó en esa oportunidad la participación nunca antes se había hecho un referendo de esa naturaleza y la participación la participación superó el 70% en esta oportunidad nosotros estamos ya seguros porque hemos analizado los números estamos en más del 20 al 25% de votantes que fueron y no pudieron sufragar ¿por qué? porque la curva como usted bien dice nunca cayó la curva de votación normal en Venezuela en todas las últimas elecciones hay un pico a mitad de la mañana cae un poco hacia el mediodía y luego hay un segundo pico en horas de la tarde y luego hacia las 7 de la noche termina de caer esa curva en esta oportunidad la curva nunca cayó nunca siempre se mantuvo por encima en un flujo de más de 30 votantes por hora en cada uno de los centros de votación y por ejemplo para responderle a este señor alucinante o alucinatorio estuvimos estudiando algunos centros del estado de Miranda y específicamente estudiamos el circuito número 7 que es un circuito con una una profunda vocación chavista y hemos ganado las elecciones en todas las oportunidades que corresponde a algunos municipios de Valles del Tuy mire presidente en las elecciones que ganó el presidente Chávez en el año 2012 el número de votantes por máquina en el circuito 7 fueron 385 votantes en esas máquinas en total por máquina en la elección que usted ganó el número de votantes en ese circuito fueron 380 votantes por máquina el domingo se acercaban a 700 votantes por máquina en el circuito número 7 para que este señor esté diciendo que no hubo participación en Miranda más de 225 mil personas votaron la participación después salen a decir nuestro pueblo chavista nuestros camaradas chavistas dejen a Maduro cosas estupideces pues de gente que como me decían en estos días ayer una personalidad internacional que me llamó para felicitarnos me decía bueno definitivamente esta gente ya demostró lo que son al desconocer a un pueblo al desconocer una realidad como se hace política si tú desconoces un pueblo a una realidad como tú puedes afrontar con seriedad un proyecto político que tenga aunque sea una oportunidad de futuro no puede así de sencillo es lo que yo le dije al presidente Obama en Panamá en el discurso de la cumbre de las Américas el primer gran error que ha cometido la élite de los Estados Unidos es desconocer la realidad de la revolución bolivariana durante 17 años y es desconocer la realidad de la revolución cubana 56 años el primer error y la gran ratificación que tiene que hacer le decía yo al presidente Obama es reconocer que somos una realidad y que no nos van a poder derrotar ni con golpes de Estado ni con amenazas ni con decretos ni con elecciones que nos van a desaparecer del mapa todos los venezolanos es una realidad además es una realidad con raza histórica con raza histórica quien lea Morillo en sus escritos al rey por allá en 1820 21 podrá entender que somos nosotros hoy somos los venezolanos las venezolanas los bolivarianos que volvimos volvimos de la profundidad de la tierra de la historia de un pasado que se nos quiso ocultar que se quiso lapidar con la manipulación con el asesinato con la persecución ¿cuántos mártires tenemos nosotros? ¿cuántos mártires tiene el movimiento bolivariano en dos siglos? ¿cuántos mártires tiene el movimiento Zamorano en dos siglos? ¿cuántos mártires tiene el movimiento revolucionario venezolano? los más recientes Robert Serra Eliezer Otaiza ¿verdad? ¿pero cuántos mártires tenemos aquí en los hombros? ¿y eso detuvo nuestra lucha? jamás nunca nunca ni la va a detener lo mejor de todo sobre todo si el mensaje de convivencia y de paz es el que ha calado en el alma nacional es que esa derecha reconociera tenía una oportunidad de oro cuando ellos hicieron sus primarias trucadas lo primero que salimos nosotros a reconocer a los 535 mil votantes de la oposición es una realidad o vamos a negar que la oposición tiene votos vamos a negarle a la oposición no por el contrario nosotros los reconocemos los respetamos quien no los reconoce a ustedes votantes de la oposición ni los respeta son sus propios jefes políticos son sus propios partidos políticos son quienes los desconocen los irrespetan los excluyen no nosotros nosotros dimos nosotros tenemos datos ya hubo gente de la oposición que vino a votar no puedo decir cómo tenemos esos datos pero es muy sencillo hubo gente de la oposición que pasó por un centro electoral y dijo voy a votar y votaron por Blanca Cago o por Elías Agua o por Alemán así que nosotros abrimos las compuertas para quien quiera participar Jorge si presidente un elemento muestra los números muestra los números si ya lo muestro 3 a 1 Argentina 3 a 1 primero el gol fue de rojo en el minuto 15 segundo gol de Argentina Pastori minuto 25 luego ripostó Lucas Barrios de Paraguay 2 a 1 y está empezando el segundo tiempo y Di María metió un tercer gol tremendo juego y acaban de meter el cuarto gol Jorge esto está como en las elecciones del domingo mire mire ahí va el gol bueno fútbol fútbol del bueno si usted quiere ver el mejor fútbol del mundo venga a Sudamérica venga a América porque el fútbol de Europa que es cuando uno ve esos equipos Real Madrid Juventus Barcelona ese es el fútbol latinoamericano caribeño africano que se juega en Europa así es o no quítenle todos los jugadores de América Latina del Caribe y de África que queda nada así que este es el mejor fútbol del mundo ahí va Di María Di María tremendo jugador Di María le faltó a Argentina como le hizo falta en la final de la Copa Mundial ahí viene el otro gol ¿no? bueno ya va Jorge mientras tú describes la goleada del domingo aquí está el gol de Di María mira pase de rojo Di María se le vino por la izquierda gol Paraguay siempre tiene equipos aguerridos déjenme decirles debe estar disfrutando allá en Buenos Aires en Argentina un saludo a nuestra querida compañera y hermana Cristina Fernández de Kirchner y al pueblo de Argentina al pueblo de Maradona un saludo felicitaciones al pueblo de Maradona Jorge Rodríguez sí, bueno en números generales presidente ¿de goles o de votos? de votos de votantes es importante para corregir de votantes para corregir al maestro Díaz Rangel que hoy hizo una nota editorial muy buena en últimas noticias pero la realidad es que votantes registrados son 3 millones 162 mil 400 y una ñapita más porque en el Tamacuro estuvieron votando hasta esta mañana en Sucre estuvieron votando hasta las 5 de la mañana aquí en Caracas aquí en Caracas en Fermintoro esos votantes no pudimos registrar porque se hizo una proyección nosotros calculamos que se movilizaron bastante más de 3 millones 600 mil personas se acercan a los 4 millones de personas que se movilizaron el domingo algunos no aguantaron en la cola otros fueron y no sabían cuál era el centro de votación cerca de 4 millones de personas con respecto a las primarias de la oposición que le hemos llamado falsaria porque realmente no fueron unas primarias en todo el país en Miranda no han dicho los resultados ¿verdad? ¿quién ganó? a esta altura eso es una barbaridad desde el punto de vista electoral ¿cómo van a hacer unas elecciones y no le van a decir al que ganó que ganó que además se bajó con 150 mil bolívares es como que usted vaya a ver una película paga la entrada y no le pasan la película es una cosa completamente loca pues entonces pero respecto a esas llamadas primarias mire presidente y esto no lo digo para que caigamos en triunfalismo lo digo que esta es nuestra plataforma de lanzamiento para la gran victoria el 6 de diciembre hubo primarias de la oposición el 17 de mayo en 33 circunscripciones correcto no lo hicieron en los 87 para que lo sepamos todo el que está viendo a esta hora no lo hicieron en los 87 circuitos sino solo en 33 bueno nosotros les ganamos en 30 de esos 33 30 circuitos de los 33 donde ellos hicieron elecciones y eso además para aclarar algo con lo que han empezado a atacar que es que usted dijo que nosotros que las listas mire el voto es secreto lo que no es secreto es la voluntad de votar uno no va enmascarado como el hermano de Meteoro a votar uno va con su cara y con su cédula ¿cómo que se llama el hermano de Meteoro? Rex Rex ¿y la hermana? no, la novia se llama Trixie ya se dan cuenta ¿no? ¿cómo va a ser el diván político de Jorge Rodríguez? entonces fíjese ganamos en 30 de las 33 circunstancias ¿por qué digo ganamos? porque el hecho de votar en una primaria expresa una voluntad política si usted va a votar en las primarias de la oposición expresa una cercanía con la oposición venezolana por ellos votaron 543 mil personas nosotros en esos circuitos en esos 33 circuitos donde ellos participaron hicimos la proyección no, contamos los votos en los 33 circuitos donde ellos acumularon 543 mil 723 votos nosotros acumulamos 1 millón 287 mil 743 votos en esos 33 circuitos pelo a pelo pues pelo a pelo eso quiere decir 70,3 versus 29,7 es decir 744 mil votos de diferencia en esos 33 circuitos Luis Vicente León esos reales se perdieron compadre se perdió la encuesta de la próxima semana modificándose de una forma mágica Luis Vicente León compadre vas a perder el trabajo como asesor en Londres y en Washington sigue Jorge fíjese lo que pasó en Anzuategui en Anzuategui ellos tuvieron primaria en todos los circuitos de Anzuategui era tal la pelea a cuchillo que no se pudieron poner de acuerdo para repartir los cargos y entonces allí si fueron a las primarias les ganamos en los 4 circuitos en el circuito 1 78 a 22 en el circuito 2 74 a 26 en el 3 80 a 20 en el 4 56 a 44 gracias al negro primero Aristóbulo y Turi que también es primer teniente de caballería subimos la votación respecto a nuestras primarias del año 2010 de 2 millones 539 mil votos a 3 millones 162 mil 400 haciendo la salvedad de las dificultades que tuvimos con el desbordamiento del pueblo en las mesas de votación es decir tuvimos un incremento de 622 mil 548 votos de los que pudieron ir a votar si realmente hubiéramos puesto más mesas de votación ese incremento sin duda alguna hubiera sobrepasado el millón de votos respecto a las primarias del año 2010 hicimos un ejercicio presidente agarramos el porcentaje que ellos sacaron en sus primarias que fue el 7% y lo proyectamos al país suponiendo que ellos se hubieran atrevido y le hubieran dado la oportunidad al pueblo opositor de votar de escoger a sus candidatos bueno mire nosotros sacamos 3 millones 162 mil 400 ellos hubieran sacado en ese hipotético caso 1 millón 320 mil votos es decir 70,5 nosotros a 29,5 ellos ni que decir tiene si realmente las mesas de votación hubieran sido suficientes y nosotros fácilmente hubiéramos superado los 3 millones y medio de votos no tengo ninguna duda de eso y matemáticamente lo podemos demostrar ya a estas alturas lo podemos demostrar es decir 73 a 27% otra de las cosas que han dicho que obligamos a la gente a votar si eso es así usted es un controlador de mente pero la NASA tendría que investigarlo porque quiere decir que usted agarró a 4 millones de venezolanos y venezolanas los obligó a ir a los centros de votación los obligó a quedarse 4 horas los obligó a quedarse hasta las 3 de la mañana en el municipio Antonio Díaz en del Tamacuro los obligó a quedarse en el colegio en el liceo Fermín Toro hasta la 1 y media de la mañana que estuvieron votando y entonces luego fueron a votar si eso hubiera sido cierto nosotros hubiéramos tenido una expresión de protesta de al que tú llevas a votar ¿cuál es? bueno va ok me obligaste a votar pero voto nulo ¿verdad? voto nulo y nadie se da cuenta porque el voto es secreto porcentaje de votos nulos nuestros 2,3% en las presidenciales de octubre del 2012 con nuestro comandante Chávez 1,89% y estos votos nulos nuestros que es bastante por debajo del promedio hay países de Europa donde el porcentaje de votos nulos se acerca al 16 17% de votos nulos así expresa el pueblo su rechazo a la clase política este voto nulo es 2,3% puede deberse casi seguro a que había circuitos plurinominales donde había que emitir dos votos y mucha gente apretaba un solo candidato y luego apretaba votar y se quedaba un voto sin emitirse y por eso se denomina se dio este porcentaje de votos nulos pero si eso es verdad en las primarias de la oposición los votos nulos fueron el 7% tres veces más es decir que quien obligaron a la gente a ir a votar parece que fueron ellos porque tienen un porcentaje de votos nulos que triplica el porcentaje de votos nulos nuestro presidente obligaron al doble miren yo tengo unos invitados aquí que quisiera no los conozco los conozco por el twitter y por Reinaldo y tu risa que me ha hablado de ellos son unos comunicadores populares de las redes sociales de las distintas formas de expresión yo digo queridos hermanos hermanas candidatos candidatas compañeros líderes yo tengo dos expresiones aquí que quise invitarla para que nosotros podamos agudizar la vista y ver lo que decía Zulay en su discurso en la plaza Bolívar ver más allá y ver como está surgiendo nuevas formas de comunicación de resistencia cultural de lucha por la verdad del chavismo auténtico como fuerza popular que va más allá de estos espacios inclusive mucho más allá de los espacios formales de comunicación del lenguaje formal de comunicación y encuentra y se conecta con el lenguaje con el sentimiento con la forma de ser del pueblo de la calle yo tengo dos invitados aquí voy a mostrar el primero se trata de arroba gente chavista un aplauso arroba gente chavista ¿dónde están? párense pues mira es una banda arroba gente chavista mira hace como un mes ¿verdad? si quieres se sienta tranquilito allí se vinieron miren familia arroba gente chavista ¡epa! que camarada mira hace como un mes ¿verdad? Reinaldo me dijo mira presidente que buen video documental cinco minutos en cinco minutos dicen siglos bellísimo y después pegó y lo agarró por aquí el otro lo agarró todo el mundo empezó a transmitir hay una cosa que llaman los comunicólogos los metamensajes ¿qué llaman? que son los mensajes que van por dentro ¿verdad? William Ojeda periodista deciré santo los metamensajes yo les tengo este regalo y yo quiero conversar aquí hay unos grandes comunicadores miren de la palabra del ejemplo de la acción política pero es bueno que le pongamos el ojo y que aprendamos de la capacidad para crear y comunicar lo nuevo y para enfrentar las dificultades sean las que sean yo lo decía aquí mismo en este salón cuando entregué el premio nacional de periodismo el sábado pasado sean las que sean las dificultades al final lo que prevalece es el valor la ética los valores que uno lleva lo que lo mueve a uno sea lo que sea las dificultades llámense como se llame los problemas que podamos tener llámense como se llame al final uno es o no es y nuestro pueblo ha demostrado que si es y quiere ser que es lo más importante tenemos como que titularon ustedes este video somos pueblo consciente y perseveranto vamos siempre hasta la victoria ¿verdad? chavista para lo que salga atento vamos a ver este video arroba gente chavista adelante ahora es que hay fuerza para seguir perseverando ¿quién puede dudar de eso? aquí hay un solo responsable un paro indefinido con esto se derroca y se tata el gobierno necesitamos por cualquier vía de tomar el control de la asamblea nacional estamos de acuerdo nicolás el problema eres tú mi campaña es tú y yo la posible reducción de marudo otra vez se equivocaron ellos personalizan algo que no es personalizable esto no es un hombre aquí lo que hay es un pueblo con dignidad nosotros somos la fuerza el gobierno es el pueblo ya ha sido una conciencia madura aquí estamos como caballitos de batalla es una guerra que nos quieren hacer no en contra de Nicolás Maduro sino en contra de todo un pueblo lo hicieron en el 2002 cuando le decían al pueblo si me das el gobierno si me das a Chávez yo te doy el gas y lo hicieron de manera pública muy notoria y esta vez diciéndole me das a Maduro me das el gobierno y yo te traigo el jaboncito es un chantaje ahora lo hacen de manera velada creen que el pueblo es pendejo son las mismas personas empresarios transnacionales el poder económico detrás toda la vida han estado robando y robando nosotros tenemos que hacerlo respetar con nosotros no podrán y no la tendrán fácil en un lugar en el aire ni delante ni detrás estamos a su lado ¿quién puede dudar que nosotros somos el pueblo hecho presidente? estamos claros en lo que nosotros queremos y nosotros estamos claros en lo que queremos ahí está la fuerza de esta pide está la fuerza de los chavistas somos una realidad de conciencia y de lucha lo dijo el comandante no soy yo no es Chávez y nuestro pueblo ha demostrado y hemos demostrado como colectivo que tenía razón el comandante es un pueblo es un pueblo es un pueblo somos un pueblo reverde somos un pueblo de conocimiento somos un pueblo de avanzada y nosotros como venezolanos chavistas nosotros no nos vamos a dejar quitar su evolución es así en esta campaña admirable la candidatura nuestra sigue siendo la participación protagónica somos un pueblo consciente chavistas para lo que salga más nada somos un pueblo consciente es un pueblo es un pueblo es un pueblo y no lo entenderán ellos creen que era un hombre si era un hombre pero ese hombre era un pueblo Hugo Chávez y sigue siendo un pueblo yo creo que si si era un taller Jorge con algunos expertos un taller con la gente de la cúpula de la mut se pudiera hacer un taller y se le pudieran presentar estos dos videos este video para ver si ellos pueden entender lo que no entienden ni entenderán jamás yo les voy a regalar este video para que entiendan que pasó el domingo si usted quiere saber que pasó el domingo ve este video les regalo esta extraordinaria obra del pueblo para el pueblo arroba gente chavista ahí va pues con sabor y fuerza de salsa aquí los tenemos gente chavista compañero Armando Rodríguez Moisés Ascensión Moisés Ascensión en nombre de profeta César Panza Ruth Sánchez Juan Ascensión los dos Ascensión hermano decir a tu hijo Alberto Alvarado Amarilis Hidalgo y también está Manuel Ascensión de 11 años y Miguel Ascensión también y Yecuán Alvarado está Yecuán un aplauso pues han venido del estado Carabobo me dice Reinaldo de Valencia bueno como que ustedes hacen este video como hacen como construyen la idea como elaboran el video en si como surgió esta idea vamos a compartirlo porque yo creo de verdad Jorge decirle santos compañeros compañeras que este es el camino este es el camino de la defensa de la verdad del pueblo con el pueblo para el pueblo este es el camino ya vamos a ver la experiencia de Comunicalle también este es el camino de hoy 2015 Venezuela tiempos de victoria construyamos nuevas formas de comunicación desde el pueblo con el pueblo y para el pueblo gente chavista quien eres tu Alberto Alvarado Alberto bienvenido Alberto como es la cosa bueno lo primero que queríamos decir es que la campaña nuestra es la campaña admirable nosotros no somos una tienda aparte no somos no estamos buscando un reconocimiento en particular sino que nos reconocemos parte del tumulto y ahí nos consumimos somos la fuerza chavista y ahí estamos y no esperamos mérito con esto porque creemos que es mezquino que un video que se hace y que tiene detrás millones de sonrisas millones de batallas millones de imágenes millones de expresiones de un pueblo en batalla en revolución venga un grupito a decir nosotros somos los chavistas oficiales no hay mérito que valga es una fuerza chavista y a ella nos debemos lo otro lo otro presidente es que está demostrado que somos una fuerza y está demostrado además que el chavismo no es fuerza bruta nosotros somos fuerza consciente de hecho en revolución incluso nosotros escuchamos a nuestros abuelos y nuestros padres en los barrios y siempre se habló de lucha con esta revolución nos volvimos pueblo victorioso la lucha empezó a conquistar victoria y es en esas batallas es ahí en esas claves de esas batallas en el paro en el golpe de estado en la guerra económica en los sabotajes eléctricos como en las guerras contra el pueblo porque todas son guerras contra el pueblo como ellos nos viven diciendo creyendo que somos fuerza bruta porque siempre los ricos creen que el pobre es bruto y solo lo que necesita es energía de él creyendo que somos fuerza bruta nos dicen te saboteo la electricidad y tú vas a seguir siendo chavista te vas a pasar hambre y tú vas a seguir siendo chavista y nosotros lo que le decimos es sí pendejo nosotros somos chavistas por generaciones hasta que no quede un solo dato del capitalismo entonces bueno más no reconocemos esto como un mérito sino es un espacio más donde nos reconocemos como hermanos de lucha en esta batalla trascendental que está librando el pueblo venezolano desde hace 26 años más nada pues mira yo tengo ahí el otro video ¿lo tenemos a tiro? bueno propóganlo a tiro este video que yo presenté ahora expresa esto yo vengo hablando Armando, Moisés, César, Ruth, Juan, Alberto, Mariles tomando el discurso el hilo pedagógico del comandante Chávez yo vengo hablando del pueblo Boves el pueblo Bolívar el pueblo Boves el pueblo Zamora el pueblo Boves el pueblo Chávez nosotros hemos vivido los dos pueblos aquí hay una generación que la hemos podido ver aquí está Elías que ha podido ver a los dos pueblos Eduardo Piñate Freddy Alirio bueno varios los que estamos aquí hemos vivido en las calles ese pueblo desbordado es el pueblo del 27 de febrero pasa que ellos no lo conocen porque el 27 de febrero la gran mayoría de estos patiquines que yo llamo los pelucones es un concepto eminentemente correísta de nuestro hermano Rafael Correa los pelucones los pelucones no saben que es el 27 de febrero no lo pueden saber porque todos estaban en las discotecas de Nueva York o salieron despavoridos a Nueva York a sus discotequitas pues no saben lo que es un pueblo que cuando no encuentra camino se reencuentra con Boves y es capaz de todo como lo vivimos y no lo paran dolores oyeron la consigna nuestra un año después del 27 de febrero fue no hay pueblo vencido no hay pueblo vencido no se siente derrotado jamás este pueblo por eso yo inclusive dije una cosa un poco extrema eso fue en uno de los actos que hicimos de las candidaturas yo dije que si fuese ese el caso si fuera el caso negado rechazado y transmutado que la derecha confundiera a nuestro pueblo y ellos tuvieran la mayoría de la asamblea nacional el papel que nos tocaría jugar sería resistir y luchar y yo dije y el primero que por obligación de la historia tendría que irse a las calles sería el presidente de la república con su pueblo a defender la educación pública la salud pública las empresas del pueblo a defender la revolución no habría pueblo derrotado poniendo un caso hipotético negado rechazado y como dijo una compañera en ese acto y transmutado que no sucederá ya hay señales claras de hacia dónde va y sigue el camino hacia las victorias ¿verdad? pero nos tocaría pues resistir luchar en la calle con todo con todo como lo sabemos hacer y cambiaremos la situación rápidamente la cambiarían rápidamente como pasó el año 2003 donde parte de un pueblo se deprimió no salió a votar y ganamos con la más pequeña diferencia electoral que hemos ganado durante 17 años pero ganamos fue una victoria heroica pasaron 8 meses de guerra Armando Armando ¿qué te llamas tú? a Alberto pasaron Alberto 8 meses y el pueblo se volvió a crecer ¿no? así que fíjate lo que tú dices pues ahí está una fuerza de pueblo ahora mi pregunta es ese es el concepto el sentimiento la fuerza ¿y cómo lo hacen? se sientan hablan alguien habla con alguien ¿cómo eligen las imágenes hacen un guión? ¿cómo es el hacer? pues si yo estoy en mi casa ahorita tenemos un colectivo un grupo ¿verdad? allá en el barrio que llegó Jesús Farías del Valle por allá por la calle Nueve Vis por ejemplo en el Valle hay un grupo cultural de chamos de la calle pues que están todo el tiempo juntos y de repente dicen bueno queremos empatarnos en esta pues abrir una cuenta y meternos hacer videos intercambiar hacer una red de comunicadores populares por la vía audiovisual por la vía de las redes sociales ¿cómo hacen? ¿cuál es el ejemplo que ustedes qué cosas han construido? ¿cuál es la metodología? bueno buenas noches presidente gracias por la invitación y gracias a todos los presentes tú debes ser Ruth ¿verdad? sí soy Ruth Ruth bienvenida Ruth gracias este la primera clave que nosotros pudiéramos decir es que nosotros nos escuchamos a nosotros mismos como pueblo ¿qué es lo que pasa? siempre nosotros nos acostumbramos a esperar que un experto que alguien de afuera sobre todo nos enseñaron que el de afuera es el que sabe y después que el profesional así es los enquestólogos el marketing la pequeña burguesía que se va enredando en sus propias Chávez me decía cuidado con los expertos que nos quieren Chávez me decía a mí porque siempre los expertos mandan informes porque nos quieren meter mira para allá para la derecha y que no escuchemos al pueblo escuchemos al pueblo miren que profundo calor la ideología original de Simón Rodríguez aquí está Simón Rodríguez vivo en el siglo XXI Ruth bueno entonces ustedes se fijan en el video que la gente emite unos conceptos bellísimos profundos no es nada más desde lo emocional es la comprensión de un proceso histórico político ¿sí? porque si es verdad que toda la vida los pueblos hemos luchado pero nosotros entendimos que estas victorias se deben a que nosotros estamos movilizados y nosotros tenemos que decir y eso es simplemente lo que estamos tratando de emitir ¿qué estamos diciendo? vamos a analizar vamos a comprendernos vamos a reconocernos vamos a valorarnos por primera vez en la historia podemos valorarnos así es Ruth tremendo pues ¿cómo les quedó el ojo? ¿te das cuenta pelucón? que no tienes vida pelucón le podrás quitar la harina pana al pueblo pelucón pero ahí está el pueblo mira no tienes vida pelucón ríndete ríndete pelucón ríndete deja la maldad deja de sabotear ahí mira que a todo el mundo le llega su hora sabes que nosotros no hablamos por hablar vos lo sabéis que Chávez nos enseñó a hablar y actuar pelucón pelucón compórtate bueno pero ninguno de ustedes ha dicho como hacen el video tienen 5 minutos para pensarlo vamos a ver el primer video que editaron estos compañeros arroba gente chavista este video es chavista para lo que salga lo sacaron hace como un mes y medio cuando estaba la guerra psicológica ahí ra 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 miren esta hermosura oxígeno para la vida de una realidad que deben ver nuestros ojos adelante video todas las pruebas a veces como las vamos pasando se nos olvida la prueba que ya superamos es importante la trayectoria histórica para saber donde estamos parados es muy importante para entender las batallas que tenemos al frente la política para nosotros era este que un grupo se hacía rico mientras el otro grupo pasaba la revolución nace en la sangre de un pueblo por ahora asumo la responsabilidad de este movimiento militar aquí hemos llegado los hombres las mujeres y hasta los niños que estamos escribiendo la nueva historia venezolana el pueblo pide constituyente y el pueblo tendrá constituyente sobre esta moribunda constitución somos pobres y somos muchos la ley de tierra es para el pobre no para los ricos porque los ricos tienen el malgocillo de ellos cuando tenemos que estar al frente lo vamos a estar cuando tenemos que dejar nuestro pecho ahí vamos a estar independiente por veneno no jodas no nos hemos ido así no cuenta la vida pero queremos estarse aquí voy a hacer yo con mi voto yo voté por Chávez y yo quiero que Chávez termine su mandato manifiesto que no renunció todo el tiempo trata de haber un no se rinda que nosotros hace tiempo decidimos no rendirlo bienvenido al paro de la oligarquía párense háganlo los retos a que paren el país a ver quién puede más si la oligarquía o el pueblo venezolano que nosotros apoyamos con nuestro corazón a estar más presidente Chávez y que él no saldrá porque nosotros le apoyamos vamos pues a la carga a la batalla de Santa Aire y a la victoria bolivariana a ver si topa el atajo cuando todos están a ver si topa de esta vida el padre de Bolívar el padre de Viva vamos a ver al señor y al diablo pasar cabajo yo he sido proclamado ahora yo proclamo al pueblo de Venezuela el dueño de su destino yo se los pido desde mi corazón hasta la victoria siempre 3 aburrido contigo aburrido con nosotros jamás aburrido aquí está el pueblo esta es una verdad que no se tapa con un bote de humo y defender la patria y que nadie nos las va a arrancar es imposible tendrían que arrancarnos el corazón a cada uno de nosotros la prueba más dura que hemos nosotros pasado ha sido la pérdida del comandante Chávez y nos sobreposimos la revolución de Chávez ante la adversidad y situaciones que se interpongan que nada nos divida los chavitas ganamos y vamos a hacernos respetar y seguiremos defendiendo esta patria con nuestros caballos de hierro somos parte de la historia y la seguiremos siendo nosotros no somos ninguna amenaza no aceptamos que sea vulnerada la soberanía ahora hay que hay fuerza para seguir perseverando vamos a hacer un 13 de abril en lo económico con esta historia a quien no le honre ser chavista tiene que estar loco y hemos ido de victoria en victoria chavista para lo que salga más nada pues la alegría de una identidad que tenemos una identidad es la identidad patria hay patria cuando hay identidad y espiritualidad hay patria todo lo demás viene después quien va a explicar entonces como se sientan quien se sienta con que maquinita ponen la imagen como hacen el guion Armando el libro de la viatoria así es Armando tu eres de Valencia Armando si dale pues de Nagonagua explícate aprovecho para decirle a mi hermana porque mi mamá está medio envainadita allá y que sepa dónde estoy esa es parte de la realidad mire señor presidente si usted se va a hacer ese video con nosotros usted no regresa a Miraflores así de me quedo por allá si este si bien es cierto que hay de todo un poco en términos de las edades lo primero es el sentimiento cuando porque no me quiebre la voz ya eso es el chavismo este si esencialmente es una pasión es un sentimiento es amor puro cuando estábamos discutiendo la fase por la que hemos pasado por lo menos la que hemos visto se prendió el rollo de si aparecía o no nuestro eterno comandante la imagen del hombre muerto pues allí físicamente y se prendió ese rollo no 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 si debe salir las colas que se vea tal cosa entonces uno los muchachos dios no pero porque vamos a presentar lo que ya no está si Chávez está aquí como presentamos el corazón mire esto es un debate sobre política comunicacional como uno puede como el pueblo define una política comunicacional de ofensiva de avanzada de optimismo de batalla y no entra en los jueguitos de la provocación de un videito del enemigo no entra en los jueguitos de la angustia y de engancharse con el mensaje del enemigo que es destructivo nada más tú te enganchas con el veneno y ya el veneno te pega fíjense ustedes cómo se define una política comunicacional desde el pueblo cuando gracias cuando le tocó hablar a a mi hija yo le decía no 22 que no se olvide porque en el Paramacay hubo un fenómeno comunicacional ¿verdad? venían los aviones y no había manera de cómo decirnos que qué ocurría con los aviones y los que estábamos allí el otro nos hacía ciña y uno me dijo ¡corre casi cura! y por supuesto me llamó a la vieja Antonia y en lo que pasó el avión que cayeron las balas yo dije chamo se quebó la grama ¡pájate la muerte! ¡corre! nos dimos cuenta que la comunicación era importante después en el 2002 en el mismo sitio en el mismo lugar no, pues ya en el mismo sitio ¿verdad? ya no hay sin bala estamos en horario infantil todavía no, pero ellos saben cómo es la cosa bueno después que estábamos en el 2002 ocurrió que gente de la vivienda rural con los dedos despegó de un diario que no voy a decir el nombre la cara de otro que no vamos a decir el nombre y le pusieron corrupto con C y se hizo una vaca y apareció la red de papel y esa fue la comunicación entonces dijimos algo nos está fallando dentro de la comunicación no podemos esperar que vuelva a pasar el avión porque es muy probable que no vamos a tener tiempo ni a correr y como el detalle de la revolución es generacional Miguel, Manuel y Ecuana son los que en verdad están aquí en la revolución ya el de 50 no es que no está pero es que debemos mejorar ese detalle que sea más fácil la comunicación y eso no se hace solo a través de un tweet es la eterna conversación que hay que dar pero eso después pasa a la acción a la acción ¿cómo es el hacer? no es muy fácil que digamos primero para llegar hay que hacer el visión entre varios por eso pero llega un momento que se está haciendo la cosa si pusiste quitaste y hay un resultado cuando hablaste de lo del concepto por ejemplo nos llegamos al tema de la guerra antes de que piensa bien yo quiero regalar este video porque ya lo tenía listo aquí este es el primer video que yo conocí de ustedes o que conocimos por arroba gente chavista la comunicación más pura y hermosa de un pueblo en lucha chavistas para lo que salga ahí va el regalo pues regalo para todos ustedes estoy hablando de comunicación para que dé los detalles toma papito ajá usted es teórico presidente ¿cómo es el hacer? sí una de las cosas que hicimos que es lo primero es crear las condiciones para poder dedicarnos juntos a producir propaganda a producir comunicación porque es tiempo entonces una de las cosas que hicimos es planificarnos a través de proyectos de planes a través de presupuestos de vacas colectivas y empezar a colectivizar la vida en común con varias familias viviendo juntas para poder se nos haga más fácil la carga pues y poder estar juntos haciendo propaganda en principio segundo computadora que llega a la mano computadora que ya tenemos por dejar de parrandear por dejar de gastarlo yendo a la fiesta yendo a la playa y va a utilizarlo por una computadora porque es un fusil en una colina como decía Lenín con esa computadora se aprende a editar y como no reconocemos propiedad sobre el pensamiento chavista nosotros no reclamamos propiedad sobre el pensamiento chavista imagen que vemos mal parada por youtube imagen que cortamos pegamos y la montamos en el discurso que se está ensamblando entonces además de los videos presidente la comunicación es de todo tipo estamos ahorita yo quisiera que Juan explicara también brevemente porque estamos haciendo un suplemento también en unas revistas que es como especies de cómics donde explicamos las batallas del chavismo y analizamos esas claves estamos por publicarlo ahorita también correcto mira por aquí yo tengo algunos mensajes que van llegando en el primer video Reni Peña dice Maduro MUT prepárate porque estos son los candidatos con los que los aplastaremos este 6 de diciembre Marco Antonio dice camarada échale un ojo a estos casos oficina de atención al público y me pone dos casos ya le voy a echar un ojo almirante ahí está por favor métale la lupa una vez Nicolás Maduro métale la lupa presidente a las casas en arroba ccpasorreal2000charallave ojo pelado ojo pelado camarada ve a ver que está pasando allí igualmente Ayrto Cortés sale con una camisa de acuerdo a los parámetros de Richard Blanco debe ser de la vinotinto lo que veo aquí Nicolás Maduro mira lo que dice Ayrto Nicolás Maduro con la cola con guerra con guerra económica golpe continuado e intentos de magnicidio estoy contigo sigue adelante gracias Ayrto estamos con nosotros es lo más importante Fernando Bastidas aparece también con una camisa de la vinotinto Nicolás Maduro somos la historia viva en su marcha victoriosa de gigante somos el corazón de la patria palante presidente me dice aquí está la pasión tú eres Juan Carlos Juan Carlos adelante Juan bueno comandante para hablar un poquito del método que usted está preguntando es sencillo y es complicado también es muchas discusiones discutir 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 y tratar perseguir buscar tratar de agarrar pulso a la historia ¿verdad? entonces en ese discutir y discutir después escogemos cuál es el medio que vamos a de esa discusión con qué medio nosotros vamos a reproducir lo que sale de esa mesa de discusión en un momento ustedes hacen algún guión escriben un esquema nosotros hacemos un esquema pero ese esquema siempre es colectivo pero eso lo aprendieron por su propio proceso y sin taller de no, no nosotros somos autodidactas y con amigos que más o menos conocen alguna cosa nos dijeron bueno, pero uno debe sistematizar los métodos que va construyendo porque ese método que ustedes construyeron nos lo enseñan a los demás y así tenemos uno dos cien mil dos mil imagínense ustedes mil colectivos productores de audiovisuales y de videos como gente chavista la revolución comunicacional que necesitamos ahorita para que corra por las redes por las calles y además eso va fortaleciendo la conciencia porque ustedes en el mismo proceso de creación fortalecen su conocimiento y su conciencia y nadie se las puede quebrar ¿verdad? nadie va a venir a engañarlos ustedes están ahí fuertes bueno, entonces pero si hay una clave del trabajo nuestro que nosotros tenemos es la discusión permanente de todo lo que está ocurriendo en el país y hacia dónde cuál es el socialismo que nosotros estamos pensando ese es el que nosotros estamos persiguiendo discusión, acción exacto porque pasa en la acción comunicacional y el problema ahorita nosotros estamos discutiendo y estamos creando ya hicimos el guión está en discusión colectiva siempre de una revista que va a sacar de las victorias de las victorias chavistas de las victorias nuestras entonces esa revista trata más o menos el video pero en papel porque queremos que también trascienda la parte del internet que tenemos que saber que tiene sus limitaciones físicas ¿verdad? con respecto a un bojote chavista que no no se mete por ahí no usan eso cotidianamente entonces y al plano real también con los materiales volantes afiches entonces cuando vayan a hacer la vaca para eso cuenten conmigo yo apoyo en algo está montado la vaca entonces bueno Reinaldo dame un comentario Reinaldo Reinaldo Turrisa como ministro de cultura esa es una de las tareas que tiene que desarrollar la construcción del bloque histórico y el bloque histórico se construye con valores compartidos valores en movimiento conciencia en movimiento en movimiento real no en movimiento solamente imaginado alucinado como algunos que alucinan por ahí nuestro movimiento es real es de todos los días en la esquina en la cancha en la reunión comunal en la familia en los grupos juveniles movimiento real allí Reinaldo si presidente buenas noches si me permiten los muchachos y usted bueno y el pueblo de Venezuela una breve reflexión sobre el trabajo de ellos a mi me parece que la clave es la la discusión permanente como ellos lo han comentado aquí hay claramente una una un trabajo conceptual bastante sostenido se nota que hay muchísima discusión yo en algún momento les pregunté más o menos lo mismo que como era el proceso de trabajo porque en Venezuela hay productoras audiovisuales extraordinarias yo mismo tengo contacto con muchas de ellas y bueno con muchísimo respeto porque muchos de ellos son incluso mis amigos e insisto en que son muy talentosos yo esto lo tomo como un ejemplo del trabajo que hay que hacer si usted se da cuenta como ellos también lo acaban de comentar esto es un trabajo fundamentalmente de archivo aquí hay aquí hay básicamente youtube muchas veces a uno le dicen muchas veces mucha gente dice que no hace cosas mejores porque no tiene recursos para hacerlo y casi siempre es verdad pero aquí está demostrado que se puede plasmar un concepto de manera muy clara con cero recursos prácticamente esto es comunicación guerrilla pero literalmente el concepto de la guerra de todo el pueblo en la comunicación en los valores a ellos nadie los está mandando yo me imagino que habrá gente que ve la política de manera muy cínica o para la que para la que la política un ejercicio en sí de cinismo que no creerá esto pero esto es un trabajo absolutamente autónomo digamos no hay nada detrás de esto eso lo hace más admirable todavía ahora presidente mire yo no puedo dejar de comentarle que a mi en varias oportunidades me han acusado que yo idealizo al pueblo yo le digo con toda franqueza yo más o menos esto es lo que veo cada vez que yo estoy en la calle la misma claridad si usted si usted si cualquiera de nosotros hace el ejercicio de recordar me incorporo a tu partido de idealizadores del pueblo si usted si usted hace el ejercicio cualquiera de nosotros hace el ejercicio de recordar lo que decía nuestro pueblo a los pocos días después de la desaparición física de nuestro comandante de Chávez y todo el pueblo por supuesto expresaba su tristeza pero nunca dejó de expresar claridad política siempre tuvo claro políticamente que era lo que había que hacer disculpa Reinaldo pero hay dos conceptos claves que los tomamos desde el pueblo el concepto de comandante supremo surgió del pueblo de las colas para ir a despedirse el comandante de allí nosotros tomamos el concepto de comandante supremo y el concepto del legado de Chávez bueno de mil entrevistas revisen ustedes por Youtube de mil entrevistas que se hicieron en las calles medios nacionales internacionales yo creo que en las mil el pueblo dijo lo mismo defenderemos el legado el pueblo le puso bueno el concepto claro a lo que había dejado Chávez era un legado y el legado está vivo así que el pueblo es el que le ha dado forma concepto y le ha dado todo este proceso hace años nosotros decíamos por lo que vivimos el 11, 12 y 13 de abril como el pueblo reaccionó solito el 12 y el 13 de abril ahí no hubo una dirección general Chávez la orden no, no, no hubo 200 mil órdenes entre el pueblo en ese tiempo decíamos un grupo de compañeros en Venezuela la revolución bolivariana la vanguardia es el pueblo y ha sido así el pueblo va adelante nos va empujando o nos va arrastrando van adelante y cuando nos quedamos se vienen para acá y nos empujan el pueblo tiene una gran fuerza de vanguardia y es una de las características que tiene nuestra revolución y que el comandante supo entender desde el primer día por eso él siempre decía que él era un instrumento del pueblo y lo tuvo claro desde el primer día que salió de la cárcel voy a construir con el pueblo las fuerzas suficientes para ir al poder y cuando lo juramentan la primera vez dice aquí el presidente es el pueblo es un concepto de revolución muy venezolana muy chavista don Reynaldo si presidente del partido de los idealistas si yo insisto en lo de la claridad política de verdad el pueblo venezolano la tiene bien clara el 28 de junio hace dos días lo volvió a demostrar nosotros hablando de la desmoralización del pueblo y es verdad que hay gente que está desmoralizada o brava pues ¿quién no va a estar bravo? claro muy brava además que la molestia exactamente yo soy el primero que estoy bravo además que la rabia en política que es distinto del odio la rabia en política el estar molesto muchas veces es más bien un sinónimo de vitalidad política exactamente es decir que la gente no está indiferente estoy despierto claro exactamente que la gente aspira a algo mejor y eso caracteriza al chavismo que todos los que estamos en la calle sabemos que el chavismo vive reclamando pero eso es su derecho esa es la manera como hace política el día que no lo haga ya no hay chavismo ya el chavismo murió entonces el 28 de junio nosotros nosotros tenemos como esa idea de que nosotros tenemos que producir cosas para moralizar al pueblo el 28 de junio yo siento que el pueblo nos moralizó a nosotros fue al revés la cosa y creo que la otra virtud de materiales audiovisuales como estos es que narran una cosa que bueno que se nos hizo cotidiana pero es la epopeya del chavismo el chavismo es el sujeto político más fuerte más vigoroso más extraordinario que haya pasado que haya visto la luz en la historia política de Venezuela lo que pasa es que por supuesto bueno al antichavismo eso no le va a gustar que uno lo diga a la historiografía oficial etcétera a los profesionales de la política es decir a la gente que reclama como el monopolio el saber hacer de la política no le gusta bueno se dé su monopolio a la gente al ciudadano común pero nunca ha habido un sujeto político tan potente y tan vigoroso como el chavismo yo permítame presidente 10 segundos para decirle que mire cuando yo comencé a escribir en 2006 2007 fue porque a mi me angustiaba la la no tener la oportunidad o no aprovechar la oportunidad de contar todo lo que yo había vivido los años anteriores que bueno por razones que no vienen al caso por estar trabajando bueno uno se dedicaba a su trabajo y en el 2007 a mi me parecía que era o sea que era impostergable acometer la tarea de contar esa historia yo creo que ahorita en el 2015 con una situación tan difícil por la que estamos pasando creo que era Ernesto Villegas el camarada Ernesto el que decía el anticheísmo está todos los días cotidianamente haciendo campaña política en las colas oye que salgan materiales como estos y que se multipliquen yo también aprovecho para hacer una convocatoria a toda la gente que se anime y produzca contenido porque es decir contenidos que cuenten esa epopeya del chaismo que no se nos olvide nunca lo que nosotros hemos hecho y porque esas son así nosotros vamos creando las condiciones simbólicas y con eso cierra los presidentes para hacer la revolución cultural que nosotros tenemos pendiente la revolución en el plano de la estética va a acontecer no solamente en el plano audiovisual no solamente tiene que no solamente la política comunicacional son las artes plásticas es el cine venezolano es la literatura son todas las artes el teatro de calle el teatro aquí tenemos comunicalle ya lo vamos a ver eso va a acontecer presidente en la medida en que la estética popular en que la pasión que usted aludía ahorita esa pasión alegre que es el chavismo se apodere de todas las distintas formas de expresión formas de expresión insisto que no se trata de hacer propaganda barata no se trata de no se trata de contar la epopeya popular de eso es de lo que se trata fundamentalmente exactamente y contarla desde su protagonista el propio pueblo que la vive que la ha vivido y que además la está interpretando y nos la está regresando como orientación como moral como fuerza espiritual como fuerza de inspiración es lo que se regresa de cada esquina de cada calle de cada barrio de cada comunidad el pueblo creador el pueblo sabio que decía nuestro comandante chávez bueno por aquí mucha gente nos está escribiendo por aquí nos escribe luz estela arroba estella h11 se ve joven nicolás maduro desde mi corazón chavista contigo siempre mi querido presidente gracias aquí dice jose campos nicolás maduro presidente autorice que me llamen si va bendiciones amén aquí está el teléfono llámenlo inmediatamente ahí está métanse ahí está el teléfono ajá por aquí dice arroba cael tisquis esquis el próximo 14 de julio son los 199 años de la muerte de francisco miranda de francisco de miranda en cade arranca el bicentenario de la partida de francisco de miranda gracias camarada no lo teníamos en la agenda bien precisadito francisco de miranda y aquí está la gente de miranda pues hay que celebrar a miranda y antes de vamos a hablar con la gente de miranda los diputados diputadas fíjense antes quiero anunciar que argentina ha terminado el juego argentina ha ganado seis goles a uno a nuestros hermanos del paraguay saludo argentina miren ustedes pues rojo metió dos goles pastori metió dos goles di maría uno higuaín otro los tenemos allí vamos a compartirlo porque ustedes son leales y fieles en contacto con maduro y no se podían perder el juego ¿verdad? por su lealtad le regalo estos goles adelante goles ahí está mira pon la pantalla completa que así no se ve bien este fue el primer gol este primer gol ¿verdad? de rojo en el minuto 15 empezaba el juego Copa América cuartos de final la final ahora va a ser Chile-Argentina gran final suramericana ahí viene rojo no pierdo oportunidad rojo rojo me suena rojo rojo rojito aquí viene pastori rap no pastori ¿quién dijo di maría? calona siempre mal asesorando salazar pues bueno aquí va el gol segundo gol y la fanaticada argentina disfrutando la fiesta del fútbol aquí estaba ya el segundo tiempo y vino el tercer gol caballero di maría este se fue de maría con la zurda de di maría flaco di maría pero corre pero corre como un diablo corre y además una precisión para mover las piernas ese es Messi le pone la bola allí dispara no concreta y luego viene di maría gol argentina seis goles metió argentina ahí están disfrutando la fiesta del fútbol ahí está el otro gol ¿quién metió ese gol? iguaín ¿no? los asesores en fútbol no aparecen los asesores están como los asesores de la derecha el domingo no aparecían no han muerto tomaron vuelo a Nueva York todos los asesores de la derecha venezolana ¿cuna güero? ¿cuna güero? antes no fue iguaín que metió el gol fue cuna güero cuna güero y el gol de Paraguay ahí está el sexto gol sexto gol y sé si es iguaín sexto gol todos son estrellas el fútbol europeo que lo llaman fútbol europeo es fútbol latinoamericano caribeño africano jugado en Europa eso es el fútbol europeo le quitan los jugadores de nuestra región del sur del mundo de sus antiguas colonias y esclavos y no hay fútbol ahí está felicitaciones a Argentina felicitaciones a Chile van a una final domingo 4 de julio 3 y 30 de la tarde ya saben para no poner agenda no el final no el sábado caspela otro asesor que se peló el sábado sábado el final 3 y 30 de la tarde no vayan a poner agenda ni marchas ni casa por casa nos vamos un casa por casa para ver el juego bueno aquí tenemos candidatos y candidatas elegidos por un pueblo vamos a ver Miranda pues protector de Miranda que te sientes Elías camarada Miranda preparándose para una gran victoria Elías el despertar de Miranda la insurrección Mirandina Elías Agua Milano por fin sonriente 16 años después 16 años después no voy a contar algunos secretos que tenemos nosotros de hace 16 años de hace 16 años mire presidente primero una reflexión sobre lo que usted hacía de el gobernador del estado Miranda y su desconocimiento de de la realidad de lo que ocurrió el domingo no solo en Miranda sino en toda Venezuela ¿no? usted decía ¿cómo pueden hacer políticas si desconocen la realidad? es que los fascistas no hacen política presidente el fascismo es la negación de la política y parte del desconocimiento de los otros y se supone que los otros no existen y por lo tanto ellos deben imponerse por la vía de facto como solamente puede llegar el fascismo al poder ¿no? y eso que a veces lo tomamos en broma esos twitters del domingo reiteran la grave amenaza que significa para la democracia para la paz de Venezuela que la oposición esté en manos de dirigentes fascistas que pregonan la antipolítica y que siguen desconociendo una inmensa mayoría popular expresada en esos hermosos videos que nos han regalado los compatriotas del colectivo Gente Chavista ¿no? esa es como la primera reflexión lo segundo de lo que vivimos creo que todos los candidatos también lo decía el segundo video de los compatriotas una señora que decía vamos a tenemos que hacer que nos respeten y yo lo que sentí el domingo conversando con la gente en las colas la gente interpelando muy brava por primera vez no había cuestionamiento ni interpelación porque una obra pública no se hiciera o por el tema sino porque querían votar y porque era muy lento el proceso y porque se había ido una parte de la cola y como nosotros habíamos permitido eso como me dijo un hombre en Petare que hablamos ese día y le comuniqué un obrero de Petare cuando yo le expliqué es que mira era el 20% de las mesas me dijo no vuelvan a dudar de nosotros el pueblo el día dile a Maduro que no dude de nosotros nosotros estamos con ustedes pero en el fondo era eso era ser como una presencia es como cuando hay una batalla y todos los patriotas se hacen presentes aquí estoy yo aquí está el chavismo pues para los expresidentes esos que han venido a ofender a esta patria aquí estamos nosotros ¿no? reconozcanos respétenos ¿no? contra la guerra económica contra las bandas paramilitares desatadas contra nuestro pueblo contra los trabajadores fue un día de presencia de hacerse presente para la batalla que viene el 6 de diciembre que va a ser si la construimos con ese espíritu que nos dio el pueblo el 28 de junio una gran victoria popular ¿no? y finalmente compatriota presidente yo creo que hemos aprendido un mundo de esta generación emergente usted sabe que siempre hemos hablado de eso ¿no? y siempre lo conversamos con el presidente yo creo que esta es la primera oportunidad donde nosotros como partido y como dirección de la revolución podemos desarrollar pudimos desarrollar un verdadero proceso de promoción de cuadros ¿no? yo creo que esta jornada de este mes de mayo nos ha permitido que emerja una parte porque hay muchos que no fueron candidatos y que están por allí ¿no? en todos lados y en todas partes la generación que va a dirigir este país por los próximos 100 años bajo el estandarte de la revolución bolivariana la revolución chavista ¿no? y finalmente muchachos maravillosos con una conciencia muchachos surgidos del pueblo casi todos estudiados en las universidades que abrió la revolución la UNEFA la bolivariana con una gran capacidad de análisis político de liderazgo de conocimiento profundo de la realidad que les tocó vivir a sus padres y de lo que ellos han podido hacer que sus padres no pudieron hacer ese fue mi aprendizaje y desde aquí mi agradecimiento a todos los 19 compañeros y compañeras que me acompañaron en el circuito ¿no? y de los que pude conocer de otros circuitos finalmente presidente respecto al alucinante como lo definió Jorge hay circuitos en Miranda por ejemplo el 6 donde fuimos electos yo en Carvillo que tuvo una participación del 20% Barlovento tuvo una participación sobre el 16% y la mayoría de los circuitos están en una participación sobre el 15% hay parroquias en el estado Miranda donde la participación estuvo una parroquia Santa Bárbara en Ocumare del Tuy en 35% pero si lo vemos respecto a los militantes en ese caso la parroquia Santa Bárbara votó el 73% de los militantes registrados en el Partido Socialista Unido de Venezuela de manera que al alucinante que se denomina líder del estado Miranda nosotros lo retamos a que se lance al candidato a diputado este 6 de diciembre en los Valles del Tuy en Guarena Guatire en Barlovento en Petare lo esperamos pues lo esperamos allí como nadie votó como no existimos lo esperamos en cualquiera de los circuitos de la Miranda Profunda y además Jorge Rodríguez ya le tiene listo el afiche tenemos la foto para el afiche hasta podemos compartir el afiche con él no tiene la foto del afiche del alucinante miren para la gente para arroba gente chavista para que vayan diseñándole el afiche ya al alucinante bueno mientras Jorge consigue el afiche del alucinante vamos nosotros a escuchar a otra mujer a una mujer ahí está la afiche pues está listo pues pelo a pelo nos lo jugamos completico pues mire y eso es sin photoshop eso es mire se ríen muchas veces eso es eso es en vivo y directo déjeme decirle eso es al natural de natural face no pobrecito como tú vas a ofender a los jipatos calón que estas jipatos no los jipatos merecen respeto quiero escuchar a una mujer yo quiero escucharlos a todos pero tienen que pa pa un minuto dos minutos para que nuestro pueblo los vea estamos en un buen momento nueve y catorce minutos programa número treinta y tres en contacto con maduro aquí estamos treinta de junio despidiendo el primer semestre un semestre aquí estamos miren hemos recibido algunos golpecitos pero también hemos dado y vamos para un segundo semestre hermosísimo está escrito ya en el firmamento en la historia está escrita la victoria de la revolución bolivariana en el dos mil quince y se despejen los caminos hacia el futuro de la patria grande vamos a ver a nora 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 josefina delgado lugo al repique del tambor nora ganó unas elecciones verdaderamente hermosas un saludo a todo el pueblo de barlovento nuestro barlovento querido el negro primero barlovento como fue la cosa cuéntale nora bienvenida gracias jefe ya tienes cara diputado ya 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 estamos preparándonos bueno agradecida desde el cumbe de barlovento jefe con los repiques de tambor del negro primero le traigo un saludo de victoria de todos los cimarrones y cimarronas de barlovento ganó el pueblo el 28 de junio ganamos con una campaña admirable orientada por ustedes desde la alta vocación democrática de nuestro pueblo y desde la ética revolucionaria reiterada permanentemente por nuestro vicepresidente elías agua de esa campaña admirable jefe resaltar que en ese encuentro de corazones y de razones con nuestro pueblo nos recibía con esa claridad y esa madurez política consciente de que lo que estamos viviendo en este momento es un ataque una amenaza a todas nuestras conquistas a todos nuestros logros consciente también de que a pesar de ese ataque decidido y firme a seguir en batalla a seguir en revolución nos manifestaban su firmeza de que no retrocederemos jamás a los momentos de indignidad de los gobiernos de cuarta república que ya el pueblo de barlovento el cumbe de barlovento y mucho más en estos momentos de dignidad donde tenemos a nuestro negro primero en el sitial donde debía estar al lado de nuestro libertador en el panteón nacional barlovento está decidida a seguir en revolución aprovechar jefe que usted nos ha permitido el saludo en este minuto en este segundo que me queda en mi minuto para saludar a todo ese pueblo militante organizado en partido socialista unido venezuela a la juveche los clp el equipo municipal regional del partido a mis 10 compañeros fuimos 11 en total experiencia en este lado y juventud que era la fuerza del pesud que tuvimos esa campaña admirable a mis candidatos compañeros y compañeras especialmente a mi amiga yaqueline faría y también saludar y solidarizarme con los familiares su madre Yolanda su esposa Yesenia de un soldado jefe que perdimos en pleno combate del 28 de junio y que hoy sembramos junto a Elías en Caucagua con Elías reflexionábamos que ese ataque político que ya está claro que fue así ese ataque de la derecha fascista y terrorista no desmoralizará a nuestro pueblo de Barlovento que está decidido y firme a seguir de batalla en batalla y de victoria en victoria camarada presidente Bueno camarada les digo con los caídos con nuestros mártires en cualquier momento del camino siempre vamos siempre los llevamos con nosotros porque los que caen en esta batalla en las distintas circunstancias que nos toca enfrentar a una amenaza permanente del fascismo vinculado a bandas criminales ¿eh? sencillamente nos dejan un ejemplo un aliento una fuerza de lucha que hay que tomarla hay que llorarlos a los mártires aunque Alí Primera nos decía que no hay que llorarlos bueno desde nuestro corazón siempre los recordaremos con un sentimiento con un dolor con una lágrima pero con los mártires vamos en la batalla como vamos con nuestro Robert Cerro Juan Carlos Añanguren es el Giancarlo Añanguren Giancarlo es el nombre de nuestro mártir que cayó en combate el 28 de junio bueno con Giancarlo vamos a mí me informó Elías en tiempo real estaban sucediendo los hechos y bueno Giancarlo su caída su muerte no será en vano y por Giancarlo dedicaremos la victoria perfecta la victoria admirable en Barlovento el 6 de diciembre será por él como dice la Biblia le gustaba citar a nuestro comandante la victoria superará el dolor y la muerte y así será te felicito Nora seguimos en esa batalla igual tenemos otra mujer nos vamos de Barlovento el estado Miranda es un estado el estado más complejo del país es un estado llanero es un estado oriental costero citadino es Caracas montaña es complejo el estado Miranda es el más complejo del país verdaderamente de la manera como se fue conformando en la cuarta república se conformó allí un estado bastante complejo allá en las montañas de los altos mirandinos le tocó el turno a una periodista una comunicadora social una compañera joven de las periodistas que se han formado y se han forjado en revolución Erika Ortega Zanoja como fue la experiencia Erika un aplauso a la juventud fíjense ustedes esta es la juventud que va levantándose como fue la experiencia en esos recorridos en la calle maravillosa he podido aprender mucho presidente pero sobre todo he podido entender más que nunca mi comandante Chávez cuando vienen las señoras y se te acercan y te dicen no tengo nevera entonces recuerdo mi comandante mi casa bien equipada cuando te dicen por ejemplo necesito una pensión y nunca trabajé y mi trabajo en la casa nunca me lo reconocieron en amor mayor necesito ayuda por ejemplo para un niño con discapacidad José Gregorio Hernández hijo de Venezuela ¿no? y bueno presidente yo quería primero saludar a los compañeros a los compañeros y compañeras de gente chavista y pedirle que se incorporen porque usted llamó primero a una campaña creativa y segundo una repolitización de nuestro pueblo y estamos planteando no solamente ejecutar una campaña de lógica matemática electoral que es imprescindible para la victoria sino también ese trabajo de repolitización al que usted nos ha convocado y en ese sentido tal vez mi aporte en Miranda puede ser justamente ese como comunicadora social tengo queridos compañeros que han hecho documentales y queremos llevar cineforos comunitarios a los mismos barrios al mismo barrio para que de esa manera podamos contribuir con ese aporte a la repolitización de nuestros pueblos porque nos quieren sacar de la discusión política y del debate político para meternos en las colas en el desabastecimiento en cuanto está el dólar etcétera etcétera un poco para hacer crujir a nuestra economía como lo decía Nixon que había que hacer con Allende ¿no? y bueno entonces vamos a ver las experiencias de los compañeros del Chile de Allende en el 70 vamos a ver qué fue lo que ocurrió en el Caracazo qué similitudes y qué diferencias podemos conseguir y entonces esos paquetes de documentales de las fuerzas audiovisuales de liberación y de los compañeros de gente chavista los invito camaradas a que nos vayamos a los barrios del Nacional nos vamos a los lagos usted sabe presidente que aún cuando ya le salió más trabajo pues sí los invito y las invito usted sabe que ya el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela había dado los resultados y la gente seguía votando en los lagos un reconocimiento a los camaradas en los CLP en el Nacional en el Colegio Simón Bolívar en el Sifontes todo el mundo se volcó a todos los centros de votación y ahí estuvieron hasta las 2 y media de la mañana algunos hasta las 2 y 50 quería aprovechar la oportunidad para avanzar un poco en las propuestas que tenemos para los altos mirandinos y en general para el país entero creemos firmemente en el pueblo legislador y por eso nos vamos a esas asambleas pero también hemos identificado en esos casa por casa algunas cosas que se pueden ir adelantando primero terminar de aprobar con mi corazoncito de mujer que di teta por 5 años la ley por la promoción y defensa de la lactancia materna creo que es una tarea pendiente la oposición mucho sirvió para sabotear esa ley en este periodo es imprescindible aprobarla ahora también ley contra el acoso escolar hemos visto camaradas y compañeros como mi querida hermana Carelia Cordobé que la conocí en el barrio Las Minas a quien le mando un abrazo a su padre Milcar Figueroa también ellos lamentablemente nos contaban cómo desde las escuelas y liceos una compañera como ella que tiene un promedio de 4,74 en la Universidad Simón Rodríguez sobre 5 era acosada en el liceo sobre todo por su condición de parálisis cerebral aun cuando ella tiene parálisis cerebral y tiene movilidad reducida ella tiene su conciencia absolutamente plena y no solamente su conciencia como intelectual sino además su conciencia como ente político y Carelia es absolutamente bolivariana y chavista ella me hizo entender ella y otros compañeros a los que me conseguí en las casas por casas que es necesario aprobar una ley contra el acoso escolar urgente y eso es una ley presidente que nos puede unificar tanto a chavistas como a opositores nadie quiere que sus hijos y sus hijas se hayan acusado en las escuelas asimismo terminar de aprobar la ley de semillas si no lo hace este parlamento actual porque debemos cuidarnos de las transnacionales que buscan introducir transgénicos en Venezuela como primer acto de seguridad alimentaria y por último creo que es imprescindible presidente en una sociedad socialista como la nuestra un camarada como Hugo Chávez que incluyó absolutamente a todos y protegió absolutamente a todos a promover una ley contra la homofobia porque las personas que tienen tendencia por su mismo sexo tienen derechos civiles creo que lamentablemente Venezuela se ha quedado rezagada en estos derechos a nivel mundial y somos vanguardia somos juventud y estoy segura de que este nuevo parlamento que va a contar con una mayoría de jóvenes importantes se va a poner a tono con la revolución bolivariana cosa que la revolución cubana por cierto hace muchos años ya lo ha logrado así que vamos hacia ese espacio Erika Ortega Zanoja de los Altos Mirandinos hay que forjar la victoria allí todos los días todos los días y mantener una comunicación permanente para hacer más eficiente el gobierno de calle la resolución de los problemas y también la orientación y la manera como se enfrentan problemas bueno que son de más compleja solución irla llevando los problemas cuenten con todo ese apoyo compañera diputada Erika Ortega Zanoja bueno fíjense ustedes es necesario Jorge Rodríguez Gómez Elías que son miembros de la dirección nacional don Freddy Alirio Rosales don Eduardo Piñate quedó con cara cansado Piñate de la campaña le echaron pierna ¿no? bueno camarada es necesario yo le dije a María Cristina Iglesias rectora del sistema de formación ideológico político cultural de la revolución bolivariana que habría que preparar un conjunto de talleres de reflexión de formación en varios sentidos un primer tema que hay que pulir precisar y lo toca Erika es el plan de la patria legislativo de los candidatos y candidatas de esta elección 2015 ¿cuál es el plan de la patria de ustedes? que tiene grandes temas nacionales plan de la patria aquí está es el plan legítimo que el pueblo quiere que se profundice que se acelere que se amplíe que se mejore plan de la patria hecha como varias veces el día hemos contado hay secretos que todavía no hemos contado pero los contaremos me comprometo a ello camaradas de comunicalle camaradas de la gente chavista roba gente chavista pregúntense ustedes ¿por qué Chávez escribió de puño y letra el plan de la patria? ¿por qué no puso a nadie a escribir el plan el programa de gobierno? primera pregunta que lanzo y dejo en el aire ¿por qué creen ustedes? piensen ¿por qué con tanto trabajo en medio del tratamiento de la radioterapia en ese momento muy doloroso muy doloroso él se puso personalmente y no creyó en nadie caballero ¿qué creen ustedes? ¿se les prende el bombillo? el mismo lo escribió el mismo estableció los cinco objetivos históricos para un largo periodo de construcción del socialismo en Venezuela él mismo se puso a detallar la metodología así como hacen ustedes que hacen su metodología comandante Chávez estableció esta metodología Jorge Rodríguez Elías fue apoyo fundamental como vicepresidente ejecutivo fue el secretario ¿cómo es que llamaban en la época de la independencia? el escribiente fue Elías Agua Elías Agua fue el secretario y escribiente de este plan y nosotros que éramos vicepresidentes políticos etcétera bueno íbamos colaborando en un nivel de exigencia que ustedes ni se imaginan y de precisión a mí me tocaba la política internacional bueno el comandante Chávez de manera precisa fue detallando cada uno de los elementos esta metodología de definir un objetivo histórico a conquistar es una orientación es un concepto es una visión estratégica de futuro aquí está luego establecer el objetivo nacional y luego establecer los objetivos estratégicos y generales casi a detalle bueno le toca a ustedes hermanos compañeros Blanca Ecaut que ha sido vicepresidente del parlamento líder popular coordinadora del gran polo patriótico compañeros que tienen experiencia que hay muchos diputados Juan Carlos Alemán que están siendo reelectos el mismo Freddy compañeros que están aquí algunos van a ir como suplentes seguramente no adelanto información veo la cara de algunos y van a ser suplentes y supléntanse tienen que hacer tarea número uno plan de la patria legislativo para la victoria de la asamblea nacional 2015 plan de la patria admirable concreto todos estos temas ustedes tienen una gran ventaja que están en la calle todos los días y van identificando la realidad como va avanzando una realidad y que exigencias nuevas hay para transformar leyes adaptarlas a la realidad que tengan impacto en la sociedad que protejan al pueblo y que conviertan los derechos del pueblo en derechos permanentes que nadie pueda venir a quitárselos sino más bien los desarrollen desarrollar los derechos del pueblo es un elemento clave de la intervención de Erika Ortega Zanoja yo quiero seguir escuchándolos a todos pero tenemos en el 23 de enero al compañero Manuel Quevedo presidente de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor porque él se fue allá y yo estuve conversando hoy con él y me dijo presidente voy a estar en el 23 de enero en los bloques 5, 6 y 7 de Montepiedad donde estamos instalando en el propio 23 de enero Jorge compañeros estamos instalando la maquinaria más moderna que ha llegado de la China en el acuerdo China-Venezuela en el plan China-Venezuela y vamos a poner todos los bloques del 23 de enero y más allá pro patria casalta todos los bloques y edificios y edificios los vamos a poner bellos bellos con los consejos comunales con las comunas con el pueblo hecho poder con el pueblo protagonista como se está haciendo un poquito tarde yo les propongo a ustedes que hagamos el pase el 23 de enero veamos siendo las 9 y 33 minutos de esta noche del 30 de junio programa número 33 general Manuel Quevedo general de la patria le doy el pase muéstrenos todo el trabajo que se está haciendo en las comunidades populares de Caracas de Venezuela y hoy en el 23 de enero parroquia histórica combativa adelante en las comunidades populares de Caracas de Venezuela y hoy en el 23 de enero parroquia histórica combativa adelante Chávez vive mi comandante en jefe un saludo bolivariano chavista desde acá parroquia 23 de enero acá en el bloque 7 sector Montepiedad donde hemos traído los andamios eléctricos de última generación adquiridos dentro del convenio China-Venezuela son 4 andamios de altura dentro de lo que es un proyecto que hemos venido trabajando con el gobierno del distrito capital y la alcaldía de Caracas acá donde desde el 2011 se han venido interviniendo 42 bloques hasta la fecha ya nos quedan un remanente de 26 edificios que con la articulación y la incorporación de estos modernos andamios estamos pues interviniendo la totalidad el 23 de enero con su aprobación una aprobación que usted la ha dado de manera inmediata para intervenir estos edificios y los edificios populares que se están incorporando al plan de intervención en todo el país acá Yoraima Ollarves que me acompaña nos ha compartido su experiencia desde que nosotros hemos llegado fueron 5 días donde estos andamios de altura estos edificios tienen 14 pisos son 150 apartamentos por bloque 50 metros de altura y acá Yoraima cuéntanos tu experiencia desde que nosotros llegamos cómo ha sido esa interacción estos andamios eléctricos cómo se han incorporado con la comunidad y cómo le va a transformar estos edificios que tienen más de 50 años Buenas noches presidente mi nombre es Yoraima Ollarves miembro de la comunidad del bloque 7 y miembro del Consejo Comunal Comité Andrés Bello Bueno la experiencia que tenemos es formidable presidente primero que todo porque teníamos ya bastante tiempo sin que nos pintaran el bloque sin que nos tomaran en cuenta pero ya gracias a Dios bueno gracias a la misión Barrio Nuevo Radio Ticolor nos brindaron este apoyo y esta ayuda tan grande Quiero decirle presidente que desde el año 2011 en una locución que tuvo el presidente de la república Hugo Chávez Fría nuestro comandante eterno él vio la la como estaba el edificio y y bueno dio la orden que fuera pintado y fuera rehabilitado bueno se hizo realidad gracias a al gobierno al gobierno de ustedes y mira y feliz feliz primero también quería decirle que estamos formándonos mesas de de trabajo para los cables de electricidad los cables de cantebe estamos hablando también hemos hablado con la gente de gobierno de distrito capital que nos hemos reunido muy 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 frecuentemente con ellos y nos ha brindado la ayuda y bueno así vamos a seguir progresando pues con esto gracias progresando y avanzando mi comandante en jefe la gran misión barrio nuevo barrio tricolor en un despliegue formidable consolidando como no tenemos duda en el gobierno revolucionario lo que será un ejemplo mundial la gran misión barrio nuevo barrio tricolor como un programa social de atención sin exclusión a todos los venezolanos ayer teníamos una comisión de alto nivel china visitando nuestro centro de acopio nuestra planta de distribución nuestro sistema logístico nosotros le explicamos bueno esa era una de las 60 que hemos adquirido para el país es la demostración de un trabajo planificado con el poder popular y aquí también nos acompaña David Romero quien ha hecho pues toda una articulación de este trabajo del poder popular en el 23 de enero y no solamente en los edificios tenemos en la piedrita tenemos en la calle el delirio cuéntanos de esa experiencia del poder popular trabajando con el gobierno del distrito capital la alcaldía de caracas y la gran misión barrio nuevo barrio tricolor bueno ante que todo un saludo socialista bolivariano revolucionario antiimperialista y comprometido con la patria comandante en jefe desde aquí nosotros hemos venido haciendo un trabajo arduo con los consejos comunales con las comunas con los movimientos sociales que hoy están dispuestos a defender el legado de nuestro comandante en jefe que se encuentra en estos momentos aquí en el cuartel de la montaña donde desde ahí nos interpela cada día para que seamos un solo gobierno articulemos como un solo gobierno para darle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo que hoy resiste contra la arremetida que lleva a cabo la contrarrevolución en Venezuela diciéndole que somos un país de paz pero estamos prestos a entregar cueste lo que cueste y pase lo que pase nuestras vidas de ser necesarias para defender la revolución bolivariana y el legado del comandante Chávez muchas gracias bueno amor con amor se paga desde acá desde el 23 de enero hemos recibido el amor de todo un pueblo quienes están absolutamente comprometidos la gran misión barrio nuevo barrio tricolor bueno desde aquí se escuchan los aplausos un saludo mi comandante y aquí tenemos le quiero también dar el pase a Luis Castro el primer operador que está directamente entrenado dentro del convenio China-Venezuela y que nos ha subido bajado nos ha hecho demostraciones de estos andamios manos venezolanas operando estos modernos equipos Luis adelante buenas noches presidente yo soy uno de los primeros participantes de la transferencia de conocimiento China-Venezuela en el cual nos instruyeron como armar y operar los andamios chinos los cuales son muy seguros el cual nos facilita el desempeño para la rehabilitación de los edificios bueno esta es la transferencia tecnológica que aparte de lo que es la adquisición de equipos son modernos equipos de última generación nosotros los hemos desplegado en todo el país seguirá el despliegue siguiendo sus instrucciones como ya lo hemos informado antes los 300 andamios adicionales que se estarán incorporando a los 225 inicialmente que están siendo ya instalados en todo el país lo tenemos en todos los estados el gobierno del distrito capital se incorpora acá a este esfuerzo con estos 26 en el 23 de enero por supuesto que estaremos en todo el país mostrándolo en todos los estados para llevar los beneficios de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor en este gran despliegue de amor de amor con amor se paga la gran misión barrio nuevo barrio tricolor continuará su despliegue mi comandante en jefe no solo como lo estamos diciendo acá en la gran caraca la gran caraca tenemos el esfuerzo principal tenemos el esfuerzo no solo en las zonas populares sino también con la clase media con todo el pueblo venezolano nuestro compromiso el compromiso del gobierno revolucionario adelante mi comandante en jefe bueno aquí escuchando a los compañeros Alexis Yoraima y a todos los trabajadores allí fíjense la hora que se trabaja la gran misión barrio nuevo barrio tricolor es uno de los elementos que le solicité a los 1162 candidatos y candidatos y hubo una retroalimentación muy positiva y es una de las cosas que le voy a decir en la reunión que tenemos pronto con todos los candidatos y candidatas ya oficiales y con todos sus equipos comandos de campaña y con aquellos candidatos y candidatas que no fueron favorecidos con la victoria electoral pues la designación como candidatos oficiales que van a estar desde ya trabajando con los planes nacionales de la presidencia de la república directamente con la presidencia y yo les pido uno de los elementos claves de ustedes compañeros compañeras es meterse en los corredores de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor meterse en todos los corredores en su agenda diaria no tienen más nada que hacer allí su agenda diaria que corredor voy hoy ra 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 aquí por ejemplo aquí tenemos a Zulay Aguirre candidata electa en el circuito dos ahí 23 de enero Zulay yo me imagino a Zulay ya sabrá cuántos corredores tiene allí dos, tres, cuatro corredores Zulay así como Blanquecao como Nora como Erika como Elías como el Potro como Daniel Zulay recorriendo hoy voy para el corredor tal y se va todo el día para el corredor a recorrerlo todo primero impulsar la organización comunal pueblo empoderado y organizado pariendo haciendo cosas ¿eh? no se puede uno esperar como le dije a un compañero en uno de los corredores aquí en Caracas que lo saludé lejos estaba en su casa ¿no? en la puerta ¿eh? ¿para qué más? ¿cómo está la cosa? aquí esperando que lleguen las obras me dijo yo le dije ¿qué? esperando que lleguen las obras Maduro le dije sal de ahí vale ven acá ¿cuál está esto esperando que lleguen las obras? ¿y tú qué haces? te va a llegar del cielo no eso se acabó pueblo protagonista pueblo trabajador pueblo constructor entonces yo le dije a él seguro me está escuchando yo le dije no esperando tú deberías volver para allá párate y yo voy a hacerlo otra vez empezamos de cero ¿eh? ¿cómo está? y tú debes contestarme aquí Maduro construyendo obras construyendo cosas dándole duro es que es así ser populismo como la burguesía quiso y tuvo al pueblo quisiera que volviera ¿ah? para llegar con el zinc y la bolsa de comida antes de las elecciones ¿ah? como se votaba en el pasado ¿ustedes saben como se votaba en el pasado? yo recuerdo ¿ah? unas tarjetas por ejemplo había 10 partidos y tú llegabas a votar y te daban 10 tarjetas entonces tú votabas por un partido X partido AD y tú llegabas a tu casa con las otras 9 tarjetas pero no a tu casa tú te tenías que presentar a un lugar X de trabajo no sé dónde con las 9 tarjetas ¿y cómo se comprobaba con quién me habías votado? ¿o si habías votado? porque te faltaba una tarjeta la tarjeta del partido que te daba la bolsa de comida te daba la la lata de zinc ¿ah? un pedazo de comida un pedazo de tubo o te daba un trabajo por allí de mala muerte populismo que rompió Chávez acabó Chávez de lejos ¿ah? entonces yo me imagino ustedes miren es maravilloso lo que es ya ustedes todos son candidatos y candidatos aquí hay varios compañeras está Robetsa de las que puedo ver ¿ah? Carlos Sierra que ya lo conocemos que quedaron allí presuplentes está Gabriela del Valle ¿verdad? entre los que veo está Arminda Arminda sonríe mija Arminda hija del señor Guerrero me acaba de llegar una foto del señor Guerrero ¿no la vieron? ¿dónde está la foto del señor Guerrero? concilia en la casa del señor Guerrero de los guerreros de la vega ¿ah? ya la van a poner allí creo que la tuitea tu hermano Arminda Armando Guerrero Antonio Antonio Guerrero 86 arroba Antonio Guerrero por ejemplo ustedes yo les pido ¿eh? como dirían por ahí encarecidamente almiranta en jefa almiranta en jefe así que miren ministra del poder popular para la presidencia nosotros tenemos el cuerpo de inspectores e inspectoras pero yo quiero que estos compañeros que se batieron que fueron postulados por las bases que tienen legitimidad de las bases que tienen vocación que tienen amor patrio que ya conocen su su comunidad conocen los corredores sería un crimen si ustedes se desligan del trabajo y si ustedes bajan un segundo la intensidad del trabajo sería un crimen y el crimen no paga como decía por ahí ustedes no se acuerdan de eso porque estaban muy chiquitos ahora yo me imagino por ejemplo a Arminda a Gabriela de las que estoy viendo por aquí Robertsa está detrás de la cámara aquí quédate ahí tranquilo ¿ah? ¿quién? Rigo ¿sabes el nombre quién te lo puso? Edinson Edinson Alvarado secretario general del sindicato del metro algunos seguramente serán suplentes no puedo adelantar nada pero desde ya articulados en el trabajo yo sé que muchos de ustedes son estudiantes profesionales o trabajadores vamos a definir con mucha claridad porque es extraordinario el trabajo de ustedes y más gente de ustedes visitando uno, dos, tres corredores por semana y con el reporter directo al ministro al presidente al vicepresidente compañero Elías Agua asume el ministerio de las comunas nuevamente hasta que tenga que separarse a partir de mañana ya asume el ministerio de las comunas y la vicepresidencia del socialismo territorial reportarle Elías directamente ya se le quitó la cara de alegría que tenía perdió la sonrisa es que yo le dije Elías que se fuera y la gran mayor una buena parte de los compañeros dejaron algunas responsabilidades en pleno desarrollo pero tenían que ir a competir hasta donde se pudiera en condiciones de igualdad ¿verdad? entonces imagínense ustedes recorriendo todos los días y Quevedo Elías el compañero Ricardo Molina recibiendo los reportes de Barrio Nuevo a Retricolor porque falta mucho en organización en las comunas no puede ser una gran misión de cemento y cabilla que lo es y estamos traiendo las mejores maquinarias del mundo esas maquinarias no existen en otro lugar de América Latina y está en el 23 de enero están en Catia están en Antímano están en el Barrio Nacional por allá y donde están no están ya van a llegar porque yo mandé a traer varias cientas de maquinarias más de estas muchas más de estas ¿ah? pero lo fundamental de la gran misión Marino Barrio a Retricolor que es el pueblo la comuna reunida planificando la comuna reunida haciendo el plan local la comuna reunida haciendo el plan de seguridad etcétera etcétera es el pueblo pariendo inclusive ¿no? haciendo una vaca como hace arroba gente chavista vamos a terminar de arreglar esto con una vaca y todo el mundo trae algo rara rara y se arregla ¿eh? no hacer un pueblo dependiente de que llegó tal cosa o no llegó que va a llegar todo tiene que llegar para eso es recurso a pesar de que el petróleo bajó de 100 a 50 y casi hemos perdido el 60% de los ingresos este año ¿ah? bueno administrando bien todo se puede como yo dije Dios proveerá y Dios nos ha dado lo que necesitamos este año y nos lo seguirá dando ¿eh? bueno aquí tiene esta foto Silvia ¿dónde está? Celeta ¿dónde se metió Celeta? salió un momentico mira esta foto esta foto yo me voy a parar con el permiso de ustedes esta foto que saca Patricia Dorta también esta foto es en la casa del señor Guerrero la casa del señor Guerrero ahí en la entrada de Cementos La Vega era el centro del movimiento bolivariano revolucionario 200 el señor Guerrero ¿verdad Freddy? el señor el señor Guerrero viene del movimiento perejimenista fue perejimenista seguidor de perejimenes pues y siempre se opuso a ese desastre que se armó de la guanábana del pacto de punto fijo y cuando surgió el comandante Chávez desde el primer día se unió al comandante Chávez yo recuerdo el el 27 de marzo domingo 27 de marzo que recorrimos toda la ciudad pero llegamos a La Vega como a las 8 de la noche y el señor Guerrero estaba en una tarima en el boulevard de La Vega y había 3, 4 mil personas esperando desde las 8, 9 de la mañana el comandante Chávez el señor Guerrero ¿eh? ahora creo que vive en La Guaira ¿verdad? por allá encaramado en La Tonina en La Salina en la cosa y aquí está así lista la bonita mira ajá era pelúa utilizaba otro tipo de peinado yo soy igualito mira cortecito de pelo serio camisita azul siempre un lapicero aquí el bigote pelo pintado todo igualito ahí está recuerdo recuerdo esto debe haber sido en el año 95 96 97 por allá van pasando los caminos por ahí se la pasaba seguro que por aquí estaba Freddy Bernal Freddy Bernal Freddy Bernal Rosales bueno gracias por los recuerdos de estos regalos que nos dan 23 de enero aquí tenemos a Zulay Zulay Aguirre Zulay es la madre de nuestro Robert Serra presento Robert, 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 Robert y Zulay fíjense ustedes compañeros de gente chavista comunicalle Zulay hizo cumplió el mandato del libertador cuando el clarín de la patria suena hasta el llanto de la madre calla Zulay se fue con su dolor con su sonrisa a las calles y un día a mí se me ocurrió sin consultarla a ella viéndola en la primera línea de combate con la bandera de su hijo martirizado por la ultraderecha por Álvaro Uribe Vélez que mandó a matar a Robert Serra desde Colombia Álvaro Uribe Vélez tengo las pruebas y cada vez los testimonios que están dando los involucrados cada vez son más contundentes de la participación de esta banda de criminales encabezado por Álvaro Uribe Vélez pero aquí va Zulay con la fuerza de Robert con la fuerza del pueblo y qué emocionante yo no dije ni una palabra en medio de la campaña porque no podía parcializarme por nadie pero qué emocionante cuando me dijeron por teléfono los resultados de varios estados del país y me dijeron el pueblo eligió a Zulay entre un grupo de compañeros compañeras de gran valor que deben unirse en todo ese corredor 23 de enero San Juan Zulay dinos algo Zulay de ese corazón lleno de amor que tiene si presidente lleno de de mucho amor hacia hacia nuestro comandante hacia Robert Serra más de hijo revolucionario que entregó su vida por este proceso que tan pequeño yo siempre digo que el presidente Chávez lo que hizo fue entregarle un proyecto de país la cual Robert se enamoró y lo seguimos y como hoy por hoy estoy enamorada yo más que nunca y como yo decía presidente que ese casa por casa usted nos envió a buscar problemas dijo vayan a buscar los problemas y los resolvemos entre todos pero nosotros buscamos los problemas y allá nos juntamos con los consejos comunales la UBCH el círculo de lucha que yo también soy círculo de lucha por un voto gané pero soy círculo de lucha también ¿Qué es para el círculo de lucha? Sí o sea que por un voto también se gana pero bueno nos fuimos a buscar en esas calles y nos buscábamos los consejos comunales y ahí vamos caminando con ellos y traíamos los problemas pero lo vamos a resolver entre todos porque no es la idea que busquemos problemas y queramos resolverlos uno sino todos porque todos tenemos la responsabilidad de resolver nuestros propios problemas porque somos de las bases y nos vamos a sentar en esa mesa lo que es el consejo comunal los LP las UBCH y los precandidatos y ahora candidatos y los enlaces de los ministerios y todo total es una mesa que nos vamos a sentar ahora a resolver los problemas que usted mandó a buscar que nos cobró 150 problemas a traer y 150 problemas a resolver eso fue lo que usted dijo así es vayan a buscar yo les voy a cobrar 150 problemas yo les voy a pagar y ahora yo les voy a cobrar a usted yo les voy a decir a usted presidente ayúdeme págueme que yo no quiero ayudar a usted a resolver los problemas pero ayúdeme usted a resolverlos también entonces esos son los problemas que vamos a resolver entre los dos eso es lo que decía Simón Rodríguez entre ayudarnos entre ayudarnos no esté jundando y dando usted me mandó a buscar yo lo voy a traer pero ayúdeme usted ahora a resolver más nada más nada aquí no tenemos que montar en guarimbas ni irán a quemar caucho ni irán a pagar para que maten no nosotros vamos a resolver los problemas juntos no podemos buscar problemas no los problemas vamos a hacerlos juntos usted nosotros y las comunidades pero no vamos a sacar guarimbas a las calles ni a querer matar a nadie ni nada y eso es lo que no ven ellos presidente y es triste que ellos no vean más allá de lo que nosotros somos porque el presidente Chávez se nos fue y aquí nos quedamos lo puso usted y aquí estamos nos mataron a Robert y aquí estamos nos matan a a Eliezer y aquí estamos que parte no entienden ellos que no entienden que este pueblo ya está preparado ya está realizado ya está organizado para cualquier batalla que nos pongan porque nosotros estamos hechos de amor y el amor nadie lo quita ellos están hechos de odio presidente y eso es lo que no entienden yo estaba yo estaba diciendo una neta que me pasó a mí el día domingo yo estuve todo el día cansadita caminando recorriendo el circuito porque es muy grande y en el fermitorio tuve casi hasta la una a las dos ellos dicen que no había nadie no había nadie eso no lo quieren ver ellos pero quienes dicen que vean y me fui a dormir a la casa ya era lunes si ya era lunes ya yo vi lo de dios dado que me dijeron yo sabía que me pararon para decir mira ganaste yo no sabía que estaban en la calle si yo andaba en la calle y me llamaron mira ganaste y yo no sabía no me dio tiempo ni siquiera llegaba porque estaba en el fermitorio precisamente a esa hora y cuando llego a la casa y al otro día me levanté bien temprano presidente yo le voy a confesar algo a todo mi país yo lloré mucho porque ahí no debería estar yo ahí debería estar Robert pero más sin embargo yo me hago una pregunta y se la voy a hacer cada momento que caminemos desde aquí hasta el 6 de diciembre y ganemos y llenemos la asamblea roja rojita y yo entre a la asamblea ¿valió la pena? no valió la pena matar a Robert Serra porque no es Robert Serra presidente no es Chávez no es usted es un pueblo y como nos matan a todos entonces presidente de esta humilde mujer nada más le piden que usted la mandó a buscar ese trabajo vamos a ayudarnos y sigamos juntos que vamos a poder juntos vamos a seguir caminando y cuente conmigo hasta lo último y al 6 le prometo que como sea presidente pero no como sea se le daño a nadie sino con el amor que me llena a mí como madre como mujer como revolucionaria como chavista le digo que yo entro a la asamblea nacional y vamos a entrar todos esto es una fuerza esta fuerza es más allá de lo normal es una fuerza que va más allá de nosotros mismos es una fuerza de los tiempos una fuerza que nos lleva esa fuerza que dice Zulay cuánto nos dolió despedir a Robert quizás era su destino venir brillar y partir temprano quizás el destino de los profetas ¿verdad? yo creo que Robert era el joven más inteligente de la nueva generación de revolucionarios que había en Venezuela lo creo y lo creí en vida creo que tenía una inteligencia fuera de la de la línea básica y tenía además no solo inteligencia para entender a nuestro país y su compromiso yo conocí a Robert cuando muy joven de pronto yo era presidente de la asamblea nacional y fundé ANTV canal de la asamblea nacional y había un programa para niños niñas y jóvenes muy temprano y había un muchacho que tenía un carisma tremendo era Robert Serra y de repente lo vi en las calles y de repente diputado y empezó a brillar y se nos fue muy temprano pero dejó una huella profunda muy profunda y creo que fue lo que movió no solamente a su madre a Zulay admirable madre bolivariana de este tiempo histórico sino a miles de miles de Robert que han surgido de Robert y de Robertas pudiéramos decir han surgido miles pero por miles ¿por qué lo mataron? porque querían eliminarlo al peor estilo de los sicarios asesinos colombianos porque él estaba investigando a Álvaro Uribe Vélez y le estaba consiguiendo la pista para llegarle y demostrar toda la maldad que hace contra Venezuela lo mandaron a matar pero también tenía un objetivo sacar del juego a uno de los más destacados líderes juveniles de calle del país porque venía esta campaña imagínense ustedes a Robert y la metralla de verdades que decía y que nos sigue diciendo recorriendo calles y calles y calles y hablándole a los jóvenes de este país los enemigos de nuestra patria se adelantan y tratan de acabar las generaciones que vienen después sépanlo con la revolución bolivariana no han podido ni podrán ni podrán por donde vengan como vengan con lo que hagan como lo hagan no podrán no podrán no podrán y esta hermosura nos quitaron a Robert y surgió su madre Zulay y como Zulay las madres de este país que aman que quieren patria yo vi yo no sé si tenemos esos datos Jorge ojalá los pudiéramos tener pero con mis ojitos aquí estos que vieron los centros de votación el domingo pasado yo vi como un 70-30 yo vi 70% de mujeres allí votando moviéndose la mujer venezolana comprometida y la juventud venezolana comprometida que viva Robert Serrat te felicito Zulay y con Zulay vamos todos ahí está Robert y con Zulay vamos todos Zulay no está sola tienes un pueblo y estoy seguro que te irá formando te irá forjando y vas a ser una de las diputadas más destacadas que haya tenido jamás el parlamento nacional tú mujer vas a ser una gran diputada de la patria estoy seguro de eso bueno 10 de la noche este programa yo dije que iba a estar bueno ha estado bueno con la copa américa ha estado mejor aquí tenemos a comunicar yo estoy sorprendido de este grupo también les voy a decir muestren su obra y después nos explican cómo se organizaron nos tienen que dar detalles aquí está Armando Carrillas que lo conozco de que era niño porque iba a sus obras muy pequeño iba a ver sus obras de teatro en el grupo chichón ahí en el en la UCB en la sala de concierto ¿qué se llama? la sala pequeña en la aula magna y a veces en la sala E ah en aquella época cuando era la verdadera UCB la UCB de los mártires y los revolucionarios comunicalle Johnny Suárez ¿quién es Johnny Suárez? Timeles Zapata Simenas aquí te pusieron Timeles Timeles le cambiaron el nombre Zapata Balbi Cañas Cañas Cañita yo lo conozco desde el año 74 por allá Elba Márquez José Ángel Arbeláis ¿tú eres familia Maximilian? María Lucía Rengifo tiene nombre de escritora María Lucía Rengifo Ángela Riera Luis Cuevas Ángela Riera se perdió el premio ¿por culpa de quién? somos muchos es un colectivo grande este micrófono micrófono dale pues arrancó Ángela sí somos un colectivo grande de 17 personas incluyendo una niña Iruaní este pero realmente la capacidad aquí no no teníamos una capacidad grande para que estuviéramos todos los invitados y todos los premiados por eso bueno este solo vio una parte del personal de Comunicalle es Luis Cuevas ¿dónde está Luis? Luis tiene cara de sueño ¿qué hora te levantaste tú hoy? 5 de la mañana ¿no te da sueño? a las 5 de la mañana ¿no te cansa? para nada así es Luis fuerza Rosemiu muy Rosemili Rosas ¿cómo? Rosemili Rosas Rosemili ¿a ti qué te pusieron? Rosemiui esto es un nuevo nombre artístico a partir de hoy Rosa te voy a llamar Rosa Roja y Armando Carillas Armando ¿cómo nació esta idea? Armando ya nos el cuento rapidito y después vemos la obra nosotros no asumimos la invitación que el presidente siempre de Chávez nos hacía que hacer de la comunicación un hecho vivo con las herramientas que nos da justamente la comunicación popular siempre esa imagen del presidente Chávez con su megáfono en la mano nos inspiraba ¿verdad? él hablaba de las carteleras de todo lo que tiene que ver con esos recursos a veces que nos proporciona la calle el asfalto el cemento e hicimos de eso el concepto el concepto de comunicalle que fue una de las invitaciones también hizo Ernesto Villegas en su tiempo de ministro de comunicación y nosotros asumimos ese reto e incorporamos el elemento artístico invitando a amigos artistas de diversas disciplinas el teatro la danza la música las artes plásticas el circo compañeros que a veces están haciendo semáforos con sus malabares y nació comunicalle como un colectivo artístico comunicacional en donde el teatro es una de las herramientas más no la única y nos asumimos exactamente eso como un medio de comunicación que en tiempo real está asumiendo la información la opinión motivando movilizando un grupo también de agitación comunicacional porque creemos en eso que usted mencionaba hace un momento el pueblo comunicador y hemos tenido un gran aprendizaje porque en nuestro trabajo hemos contatado que en efecto el pueblo tiene muchas cosas que decir tenemos muchas cosas que aprender del pueblo comunicador y vinculándolo con el arte que es nuestro trabajo cotidiano por eso hemos traído una pequeña representación usted mencionaba hace un momento la necesidad del plan de la patria tenemos justamente en el repertorio de comunicalle una acción comunicacional que se llama viaje al corazón de la patria que es un trabajo para niños y para niñas en donde los cinco objetivos del plan de la patria los hemos traducido en cinco pequeñas escenas los pusimos en el cuartel de la montaña en ocasión del pasado mes de marzo ahora vamos a llevarlo a Saboneta de Avarinas el próximo 28 de julio correcto fíjense una de las cosas más importantes que tenemos que hacer nosotros es organizar y multiplicar las experiencias de las nuevas formas comunicacionales del pueblo y conseguir los nuevos caminos de la expresión comunicacional cultural de nuestro pueblo la expresión profunda es uno de los trabajos más importantes no nos quedemos en el discurso en la tarima y listo no estaríamos burocratizando la política revolucionaria hay que entrarle adentro allí adentro al corazón al alma verdadera y formar parte amalgamarse con el alma del pueblo y recrearlo en la cultura va la fortaleza más grande que tiene una revolución y la identidad de un pueblo un pueblo es libre si culturalmente así lo forja lo forja lo construye si se reconoce en su identidad lo sacaba hoy nuestro psiquiatra estrella Jorge Rodríguez lo sacaba Jorge Rodríguez sacó Armando compañero sacó dos artículos muy buenos bueno muy buenos no uno solo bueno pero leyó algo que yo no había leído en el nazi onal publicaron una editorial la semana pasada la publicó un señor que tiene problemas severos de todo tipo Jorge como psiquiatra conoce muy bien los problemas que tiene y lo que saca allí es increíble ustedes no no pensarían que existe un venezolano que opine así sobre la independencia sobre la batalla de Carabobo que desprecia negro primero no les voy a meter candela porque yo creo en la felicidad y a esta hora provocar el alma negativamente uno se acuesta amargado ahora en la noche a veces para el humor para el optimismo para la alegría para uno levantarse bien ¿entiendes? no tener que haré sueño el otro día por ejemplo y después leyó un artículo de Clodobaldo Hernández que yo recomendé el domingo pasado un artículo de Clodobaldo no tiene pérdida es más ese artículo Armando 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 ¿dónde está el nombre? Armando Carilla no Armando sí y Ángela ese artículo ustedes lo pueden convertir en una de las obras que tienen facilito pásenmelo para acá párate tú mismo por mira aquí está el artículo de Armando Carilla de Clodobaldo es lo mismo vale es lo mismo son una sola persona Armando Carilla de Clodobaldo aquí está la derecha es por naturaleza patriarcal machista y misógina dice la derecha es por naturaleza patriarcal machista y misógina si los líderes de la derecha actual hubiesen vivido en tiempos de la independencia habrían sido defensores del rey español incluso siendo blancos criollos pardos negros e indígenas sigue Clodobaldo si hubiesen vivido en la época en que se planteó la liberación de los esclavos ellos habrían sido pro-esclavistas incluso en el caso de que les hubiese tocado ser personas esclavizadas habrían sido unos esclavos partidarios de mantener la esclavitud y sigue Clodobaldo si hubiesen existido en tiempos en los que se prohibía el voto a las mujeres y a los analfabetas ellos hubieran sido partidarios de mantener esa prohibición incluso siendo damas u hombres iletrados si hubiesen vivido en Sudáfrica el siglo pasado habrían sido militantes de la parjei incluso siendo negros así podríamos alargar la enumeración por varios renglones más pero dejémoslo hasta aquí dice Clodobaldo lo que queda claro es que nuestra derecha incluyendo acá toda la ultraderecha y buena parte de la derecha la hay es tan recalcitrante ultraconservadora y retrógrada que siempre se cuadra con la opción más anacrónica antipopular y atrasada y así se va ante los regalos pásaselo ahí Armando entonces nosotros tenemos que buscar las distintas formas de expresión que vayan constituyendo la la renovación permanente el enriquecimiento permanente de nuestra identidad humana de nuestra identidad nacional de nuestra identidad popular y vayamos nosotros recreando porque tenemos mira la guerra más grande que hay contra Venezuela no es la económica la guerra más grande que hay contra nuestro país es la psicológica la espiritual la de los antivalores nos quieren imponer el sálvese quien pueda el individualismo la codicia la mezquindad nos quieren imponer el culto a las armas al robo a la droga a la violencia todo eso es un cóctel venenoso diseñado para destruir el alma la psicología y la vida de nuestro pueblo y está mira la arremetida es brutal ¿ustedes creen que es algo que le pasó a Blanca que no está aquí ahorita fue un momento para ella fuera a Blanquita y a Freddy tres días antes de las elecciones del 28 le mataron a compañeros queridos por ellos familiares de ellos que participan en los equipos de protección no son precisamente escoltas hermano en el caso de Freddy y de Blanca que es el mismo caso dos muchachos humildes humildes que por conciencia participan en equipos de protección frente a las amenazas de una derecha paramilitar que existe aquí a los dos los mataron igualito los persiguieron los agarraron y los acribillaron a uno de ellos tenía una moto viejita y lo acribillaron lo pararon lo acribillaron y se fueron ¿qué es eso? paramilitarismo sicarios ¿verdad? quieren imponer la Venezuela los antivalores de la violencia sicarial que traen de la oligarquía colombiana es una batalla de valores no es cualquier cosa no solamente es lo físico ¿no? ¿o es la Venezuela que ellos quieren imponer para desgajarnos destruirnos dividirnos desmoralizarnos y ponernos de rodillas o es la Venezuela de la solidaridad del coraje de la valentía de Negro Primero de Chávez de Zamora de Aliprimera o es la Venezuela de ustedes de comunicar una de dos es la batalla de modelos de modelos por eso yo me siento muy feliz cuando sé de experiencias como las de ustedes y quisiera tener ¿cómo que llaman? que tienen las hadas madrinas quisiera tener una varita mágica y multiplicar por cinco mil comunicalles y que aparecieran mañana cinco mil comunicalles en cinco mil barrios en cinco mil calles en cinco mil universidades y multiplicar por diez mil arroba gente chavista esto es lo que hay en nosotros multiplicar incorporarnos hacerlo ver el modelo por eso es tan importante yo pregunto ¿cómo lo hacen? para tomar el cómo lo hacen como método y poder llevarlo a todas partes esta es nuestra prioridad queridos camaradas todos los que tienen responsabilidad el señor Jorge Rodríguez usted que tiene la primera responsabilidad del comando de campaña doña de Cire Santos Amaral y todo el minci desde la ministra hasta el último compañero trabajador todo el minci todos los compañeros que tienen las televisoras que tienen los misiles pues que tienen el poder para multiplicar y llevar que el ejemplo de ustedes se convierte en motivación para el resto ¿verdad? bueno ya tienen la palabra ustedes ¿qué nos vas a presentar Armando? bueno presidente quería un poco darle respuesta a esa solicitud o esa motivación por nosotros humildemente si queremos haber construido una metodología de trabajo que está plasmada en este libro que le obsequiamos el pasado sábado en donde hacemos una relación o relatoría de los pasos que utilizamos cuando vamos a abordar una acción comunicacional que es el nombre que le damos a nuestra actividad cotidiana no son obras de teatro no son sketch son acciones comunicacionales que tienen un objetivo muy preciso porque nos hemos asumido como un medio de comunicación y no estamos en un periódico impreso ni en un medio audiovisual nuestro sitio de expresión es la calle y la calle es nuestro espacio de comunicación es nuestro medio comunicacional y abordamos cada información un poco una suerte de pauta informativa en donde cotidianamente mediante el método de la creación colectiva heredado de creadores como Augusto Boal Enrique Buenaventura personas que militaron también con un teatro liberador y que son herederos también de la estética y de los conceptos de Pablo Freire construimos colectivamente esa acción comunicacional partiendo del mismo criterio que utiliza una sala de redacción cuando establece diariamente una pauta informativa nosotros nos reunimos diariamente y hacemos un inventario por ejemplo en este momento obviamente la prioridad es la guerra económica pero estamos preparándonos ya para todo lo que va a ser la campaña electoral ¿verdad? estamos tocando justamente estamos montando uno de los temas de Rodexa ¿verdad? que es pueblo a la calle te informamos comarada con una una coreografía de modo que a través del baile porque partimos a pueblo para la asamblea correcto pueblo para la asamblea partimos de la idea de que la comunicación para que sea realmente efectiva debe ser afectiva es decir debe tocar la fibra de las personas de modo que la información no sea un hecho frío una cifra que pasa y después se olvida sino que te toque y tú te lleves eso como una vivencia y te sientas realmente identificado con eso por eso presidente y amigos compañeros hoy tenemos una pequeña muestra de lo que es el cierre de una radionovela nosotros hicimos una radionovela ¿con un micrófono suficiente o hace falta más? ah, tienen tres micrófonos hicimos una radionovela llamada Desángrame la billetera que es una parodia justamente de la guerra económica no vamos a hacer toda la radionovela porque es un poco extensa pero luego de esa radionovela que es el melodrama tragicómico entre un bachaquero y una raspacupo que se prácticamente esa especie de idilio se traduce en lo que es la traición a su propia clase porque son personas que justamente están atentando contra los intereses de la clase de la cual provienen al final de esa radionovela que en cualquier momento con mucho gusto podemos ponerla estamos todos los miércoles en la tarde en la esquina de Gradillas los viernes en otro espacio de la ciudad y generalmente estamos moviéndonos por escuelas bulevares instituciones cerrando esa radionovela suerte de mensaje o de moraleja se interpreta este tema musical adelante comunicale a ver mi gente lo que tiene frío mojando el cuello por lo menos si es eso y pongamos en práctica la unidad lo que nos dejó Chávez vamos a ver si repite voy cuando yo diga Chávez ustedes dicen vive Chávez Xavi vive cuando yo diga Maduro ustedes dicen sigue Maduro sigue Maduro sigue Chávez vive Maduro sigue Chávez sigue Maduro envade Pero el socialismo respeta y ayuda a las ciudades El imperialismo asesina Si eres de derechos, maldito, te vas por encima Misiones barrio adentro con salud gratuita Solo puedes ser altamente socialista Y pacifista, y humanista Revolucionario es el de pueblo chavista No queremos lloriqueo, ladrón, especulador Cuando te saques la cuenta ¡El pueblo trabajador! Esconde los alimentos y los manda para afuera No tiene patria ni madre, solo tiene billetera El pueblo eligió a Maduro para que los defendiera De tanto ladrón y chulo, ven del patria, lanzapiedra Asústate amarillito que te van a exentropear Los bienes que del delito has podido tú sacar Los muestran harina pan En el juego de pelota y la manda para Colombia ¡Qué bola tiene Mendoza! No declararon la guerra No declararon la guerra No declararon la guerra No declararon la guerra No declaraste la guerra económica y cobarde Pero en esta revolución nadie se muere de hambre Sabemos que son cobardes y no dan nunca la cara Si dan para sus mansiones En Miami es mamada Pero no esperes que el pueblo te ponga la otra mejilla Le vamos a cobrar completo Los golpes y la juarimba Los caídos en Yaguno Las víctimas de su arrechera Las bombas y las mentiras Pa' que se arrechen de vera Van a bailar pegao Pónganse las abargatas Pa' que aprenda que este pueblo sabe defender su patria ¡Yuuhau! Patria, patria, patria querida Patria, 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 patria querida Dejerneremos esta tierra como chavos y bolívar Patria, patria, patria querida Patria, 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 patria querida Dejerneremos esta tierra como chavos y bolívar Hay que ser bien sin vergüenza pa' meterse a bachaquero Vendiendo a la patria por codicia por dinero Empresario mayamero que vive sin trabajar Los dólares que tú gastas fuerzas para el hospital Hay que ser bien sin vergüenza pa' meterse a bachaquero Vendiendo a la patria por codicia por dinero Empresario pelucón que vive sin trabajar Los dólares que tú gastas fuerzas para el hospital Dejemos bien claro que el pueblo es quien manda Ya basta, de tanto lástigo que ya se parda Queremos construcción, no queremos corrupción Esto es Comunicalle Haciendo la revolución Esto es Comunicalle Haciendo la revolución Esto es Comunicalle Haciendo la revolución Elía, te repito una noticia que seguro te alegró La fava Venezuela haciendo premio ya le dio La voz del organismo de las Naciones Unidas Que se encarga de echar un ojo Que en la falta no echa vista ni opositores ni nada Solo dicen lo que saben y lo que pueden observar Vieron que en Venezuela la meta ya consiguió De bajar el numerito de la desnutrición Y es que antes Ferrarina se tenía que sacar De la casa de los perros para el almuerzo completar El gobierno se encargao de poder asegurar Que tengamos la papita y a todos alimentar Comedores populares, bicentenario y mercado Son algunas de las formas que se puso a inventar Escuelas bolivarianas donde toditos los chamos El almuerzo yo recibí el desayuno bien desprano Me aseguro que de algo que te acabo de nombrar Te habrá beneficiado y te acabas de acordar Y es que el premio de la FAO no es solo pa' Nicolás Es para todos nosotros Un aplauso quiero escuchar Y es que el premio de la FAO no es solo pa' Nicolás Es para todos nosotros Si te sientes identificado con el movimiento Que en plaza y bulepares venimos haciendo Es el momento para de intergrarse ya sin pena Unámonos poniendo nuestros granitos de arena Cada gente de su posición, de su opinión Puedes expresarte gracias a la revolución Revolución de un pensamiento Llevado a la acción Te repito, el llamado es a la integración Cualquiera que sea tu destreza, ven, comparte Que de aquí sale algo bueno pa' llevarlo a la calle Esta es nuestra propuesta de comunicar La herramienta es el arte pa' los valores reforzar Con circo, con teatro o el que danse con el cuerpo Vago, puño, arriba, información de movimiento Comunicadores populares, no se callen Agarren los megáfonos y publiquenlo en la calle Agarren los megáfonos y publiquenlo en la calle Agarren los megáfonos y publiquenlo en la calle Chávez, vive, la patria, sigue Y Chávez, vive, Maduro, sigue Y Chávez, vive, el pueblo, sigue Y Chávez, vive, Maduro, sigue Y Chávez, vive, la patria, sigue Unicalle, ¿qué tal? ¿Qué me dice? Presidente Ángela Riera, ¿verdad? Tú eres productora, Ángela Sí, yo soy la productora del colectivo Esto también es una propuesta en contraposición De lo que los medios privados por lo general Sacan a la luz pública del talento primordialmente extranjero Como pauta Y luego algún día se acuerdan de un artista venezolano Esta es nuestra propuesta a nivel comunicacional Desde el arte, desde la cultura Y bueno, desde el colectivo en general Que está haciendo trabajo revolucionario en Venezuela Además, Premio Nacional de Periodismo Premio Nacional de Comunicación ¿Cuándo comunicadores del barrio, de la calle, de la universidad Iban a recibir un premio, Armando? Jamás Así que es el nuevo país que ha nacido Y nosotros, claro, la preocupación siempre es cómo consolidar esto, ¿verdad? Y cómo multiplicarlo Es lo importante Y cómo enlazarlo Cómo articularlo Cómo hacer la red Está la misión Cultura Corazón Adentro Es un instrumento ¿Ves? Donde Armando y todos pudieran ver si podemos multiplicar esto La Escuela Nacional de Teatro Bueno, mil cosas que hay que hacer Convocar a la juventud En cada corredor Ustedes mismos Ojalá En el mes de julio Mira, ahí está Armando No lo suelten En el mes de julio Pudiéramos tener Un hijo de Comunicalle En cada uno De los circuitos que le toca a usted Aunque sea uno Aprobado ¿Ah? ¿Están de acuerdo? Bueno, aprobado ¿Verdad? Que dice Blanca Ecau Por ejemplo Blanquita y el Potro En Guarenas Guatires Además de todo el trabajo que tienen Con la misión Cultura Corazón Adentro Los movimientos juveniles La gran misión Robert Serra Reúnen 20, 25 muchachos ¿Qué te parece? Y con el trabajo ecológico Porque también hacemos trabajo ecológico Correcto, Ángela Y bueno, ustedes articulen la forma Para que en Guarenas Guatires Ahorita en el mes de julio De pronto la visitamos por allá El 26, 27 de julio Y ustedes tienen un Comunicalle Ya de Guarenas Guatires Y hacemos un gran movimiento De teatro, de música, de arte De la nueva comunicación Que llegue adentro Que llegue adentro Que vaya a las calles A los liceos A las universidades Esta es la revolución Que va a derrotar Toda la guerra psicológica Toda la guerra de los antivalores Tocar con el sentimiento Decía Ángela, ¿verdad? Armando Cuenta con nosotros, presidente Cuenta eso Le vamos a echar piernas Y en el mismo momento Que usted indique Lo vamos a hacer Bueno, vamos a articular Decide Santos Amaral Y Carmen Meléndez Queden ustedes encargadas Junto a Reynaldo Turrisa De todos los aspectos De Logísticos De apoyo, ¿verdad? Porque necesita apoyo logístico Apoyo de diversos signos Quedan ustedes tres ministros Y dos ministras Encargados De ayudar A todo esto Multiplicar Conseguir los caminos De la multiplicación No de los panes Y de los peces Del teatro popular ¿Sí? ¿Sí va? Blanquita Ecao ¿Qué me dice? Blanca Ecao Diputada de la patria Guarena Guatírez Ya habló Y dijo Blanca Ecao Es la mujer Que va a ser diputada De Guarena Guatírez No aceptamos nada Muchas gracias presidente Efectivamente El 26 de julio Nos vamos a encargar De Coordinando con Armando Hacer un comunicalle Allá en nuestro Circuito 4 Que se tiene que adaptar A Guarena Guatírez Pero también A La Dolorita A Caucahuita A Mariche Y que se va a enriquecer Porque además tenemos Un artista Que también quedó Como nuestro Candidato a diputado En nuestro circuito Se me había olvidado Que tenemos un famoso El Potro Álvarez Se me había olvidado El Potro Así es Mire presidente Pero efectivamente Así como hemos oído Y hemos visto A nuestros compañeros De comunicalle Y también A la gente chavista El 28 Se expresó El alma De nuestro pueblo Ese es el alma De nuestro pueblo Y el que el enemigo No es que no la ve No es que no la escucha No es que no la entiende Es que la quiere matar La quiere negar Y por eso hay una guerra Gigantesca Que no es solamente La guerra económica Presidente Es una guerra Declarada En todos los espacios Y yo quiero decirle Es duro Pero es parte De lo que nos toca El día Domingo El día 28 Nosotros estábamos Enterrando A un joven nuestro A un hermano A un hijo A Carlos Pulgar Y en medio De su funeral Estaban los atletas Porque él era un atleta Y corrieron Y su madre Una mujer Que estaba muy Muy afectada En medio del dolor También corrió Como su hijo Con la fuerza De su hijo Y ese funeral Fue en medio De una alegría deportiva Es increíble Pero ella salió De ahí En medio del dolor A votar Salió a votar Y así salieron Sus hermanos Y así salió Su padre Porque quienes Hacen la matriz De que la muerte Y que esto Esta guerra En todos los sentidos Es para robarse Una camioneta O una moto O un celular O un arma Realmente lo que quieren Es robarle la vida Al pueblo Pero no podrán Porque esa vida Se multiplica Y nuestro pueblo El 28 de junio Votó por la paz Votó por la vida Y se expresa En el canto Y se expresa En la calle Y esta alegría Es el homenaje A Robert Es el homenaje A Carlos Es el homenaje A todos Los que ellos Han intentado silenciar Pero nuestro pueblo No se calla Así como La revolución No pudo ser silenciada Ese 11 de abril Ni pudo ser Tampoco negada Con el paro petrolero Donde nos sometieron A 65 días De llamado a la guerra A través de los medios Y no pudo ser silenciada En los 6 meses Terribles También del 2014 Con el terrorismo Y la guarimba Donde todos los medios Internacionales Todos los medios Del planeta Intentaron santanizar A la revolución bolivariana Lo han atacado Usted presidente Desde el mismo día Que asumió La presidencia Y sin embargo Este pueblo Ha logrado Que la verdad Prevalezca Que el amor Prevalezca Que la vida Prevalezca Y por eso Seguimos en revolución Y esta campaña Es la campaña Para la gran victoria Del 6 de diciembre Y entre las cosas Que usted nos decía Presidente De los compromisos Que tenemos Uno de los compromisos Que surgieron allá Es que nuestra Asamblea Nacional Tiene que hacerse Vinculante Al Parlamento Comunal Nuestras comunas Tienen parlamento Y debemos garantizar Que la voz De nuestra comuna Llegue a la Asamblea Nacional Que de ninguna manera Que de ninguna manera Puedan Los agentes Del Departamento De Estado Norteamericano Que son Los que la derecha Pone ahí Que son Diputados Pero de la banca Diputados De las transnacionales O diputados Del paramilitarismo Van a Cacallar La voz De un pueblo Que ha decidido Ser libre Y vivir en paz Esta experiencia Presidente Hay muchas cosas Que decir Pero sé que es cortico Ha sido extraordinaria Y yo los felicito A usted Por creer en el pueblo Presidente Por habersela Jugado con las bases Como nuestro comandante Chávez Y no solamente Creyó en el pueblo Presidente Usted creyó en la juventud Y usted creyó En las mujeres Y le puedo decir Que la experiencia De haber trabajado Con la juventud De nuestro pueblo De nuestro partido Ha sido extraordinaria Son muchachos Del barrio Muchachos Que han salido De Caucahuita De La Dolorita De Mariche De allá De Araira De Guarena De Guatire Que son expresión De la generación De oro Que no solamente Es a través De nuestra música De nuestra cultura De nuestro deporte Hay una generación De oro En la política Que ha sido Expresión De nuestro pueblo A lo largo De siglos Pero que nunca Había podido desarrollar Su potencial Hoy están tomando La palabra Pero además Hoy están convirtiéndose En los líderes Como lo decía Nuestro camarada Elías Agua Para los próximos 100 años Así que Esta revolución Es para rato Para tener paz Más vida Y además Futuro socialista Para nuestro pueblo Muchas gracias Presidente El volcán El volcán De Guarena Guatire Caucahuita Araira Y zona circunvecina Blanca Ecau Gracias Blanca Blanquita Y bueno Aquí tenemos Yo quisiera que hablaran Todo Pero se va pasando La noche Tenemos que hacer Uno y varios Programas Para que Los vayan Conociendo Todo nuestro Pueblo No solo en sus circuitos Sino vean la potencialidad Y la fuerza Unidos Bueno Somos Chávez Dijimos muchas veces ¿Verdad? Unidos Esta juventud Este pueblo Yo quisiera que hablaran Algunos de los jóvenes Que han sido electos Aquí tenemos A Yenkerve Luis Tobar Palacio ¿Verdad? Este palacio debe ser Familia De la madre De Bolívar Palacio y Blanco ¿Verdad? Ese palacio viene De Barlovento De Barlovento Palacio y Blanco ¿Qué edad tiene tu? 30 años Presidente ¿Quién te puso ese nombre? Ese Bueno Ese nombre Me lo puso mi madre Yenkerve Sí Tomado de una película Alemana Jenkerve Luis ¿Te dicen Jenkerve? Jenkerve ¿Con Jenkerve? Jenkerve Tú eres medio alemán Bueno No Soy tuyero Tuyero 30 años De pura cepa De pura cepa Así es Presidente Cuéntame algo pues ¿Cómo está la juventud? Bueno Presidente ¿Cómo ves tú a la juventud En esta batalla por la madre? En primer lugar Agradecerle La oportunidad Y la inmensa confianza Que usted ha depositado En este proceso De selección interna A la juventud Venezolana La juventud Patriota Que cree en esta revolución Bolivariana Y que fuimos formados Por el legado De nuestro comandante Hugo Chávez Yo quería Mencionar Este Tres Elementos Bien fundamentales Que hemos podido percibir En este proceso De pre-campaña En primer lugar De nuestro pueblo Hemos podido Percibir El inmenso reconocimiento De los dos modelos Por un lado El modelo de la derecha En el cual Cercena El derecho A la participación De su juventud Y también el derecho A la participación De la mujer Venezolana Y por el lado Nuestro Por supuesto La revolución Bolivariana Que abre las puertas A la juventud A los jóvenes Del barrio A las mujeres Bolivarianas Comprometidas A las amas de casa A las trabajadoras Y a los trabajadores Incorporarse En este proceso De selección interna En el cual Hoy nos encontramos Aquí dignamente Compañeros Y compañeras Siendo voceros De los demás Compañeros Que estuvieron Acompañándonos En este proceso De pre-campaña En segundo lugar Presidente Mencionarle Que ciertamente Usted nos giró La instrucción De irnos En un proceso De pre-campaña A meterle el pecho A los problemas En cada calle En cada barrio En cada comunidad En cada urbanismo Nuevo De la gran misión Vivienda Venezuela Y eso es lo que Nosotros hemos hecho Atendiendo por supuesto Al fiel cumplimiento De la instrucción Que usted nos giraba Y allí nos encontramos Presidente Por supuesto Cantidades de problemas Pero en sí También encontramos El reconocimiento De nuestro pueblo Y el alto nivel De conciencia De que solo En tiempos de revolución Vamos a poder resolverlo Y que al pasado No podemos volver jamás Y en tercer lugar Presidente Para ser bien preciso Quiero mencionarle Que también nosotros Pudimos percibir En este proceso De pre-campaña Comandante presidente Nicolás El despertar Del verdadero Huracán bolivariano Que seguro Nos va a dar La gran victoria electoral El próximo 6 de diciembre Comandante En la seguridad Ahora ¿Cómo te regañaba tu mamá? Te decía Jenkerber o Luis? Jenkerber Luis Pegaba aquel grito Y en el momento serio Aquel grito Y salíamos corriendo Bueno Un saludo a tu familia Gracias Gracias Que viva la juventud Que viva la juventud Y hablando de juventud Miren Tenemos Y preparamos varios temas Para hoy Si quieres siéntese un momentico Ya vamos a seguir cantando Siéntese en el piso Si quieres Donde ustedes quieran Ahora miren Tenemos un joven Que hace 40 años Se graduó En la gloriosa academia militar De nuestro ejército Yo estaba buscando Tengo por aquí una foto Tenemos un video ¿Verdad? Si Iniciamos Queridos hermanos militares Hermanas militares Hoy se dieron Precisamente Los ascensos En los cuatro componentes De nuestra fuerza armada nacional bolivariana En el ejército Fueron ascendidos Mil trescientos setenta y cuatro Oficiales De nuestra patria Felicidades a ustedes Y a su familia En la armada bolivariana Seiscientos noventa y dos En la aviación militar bolivariana Novecientos cuarenta En la guardia nacional bolivariana Setecientos cuarenta y dos Para un total de Tres mil setecientos cuarenta y ocho Oficiales De nuestra patria De nuestra fuerza armada Fortaleciendo Moralmente Doctrinariamente Organizativamente Institucionalmente Ahora la mayor de la fortaleza Esa es la moral La moral Sobre todo después del proceso De refundación Refundada la fuerza armada En los valores Originales de Bolívar De Zamora Recuperada la experiencia De resistencia De Huaycaipuro De José Leonardo Chirino De Ezequiel Zamora En las doctrinas De Ezequiel Zamora En la causa De Ezequiel Zamora ¿Por quién? Por nuestro comandante Gigante Hugo Chávez Aquí tengo una foto Que nos recuerdan al Al Chávez Cadete Al Chávez Que se forjó como líder militar Les voy a regalar esto Vamos todos a celebrar Los cuarenta años De la graduación De nuestro comandante Hugo Chávez Unión cívico-militar Para vencer Ahí va El mensaje La imagen Dando la batalla Como nos ha enseñado Arroba Gente Chavista Ahí viene esta foto Extraordinaria Nuestro comandante Nuestro comandante Marchando Hace cuarenta años Marchó Bueno Ya graduándose como subteniente Nuestro comandante Hugo Chávez Ahí va Chávez siempre firme Qué historia hemos vivido ¿Verdad? Qué grande la historia Aquí está Tribilín Prácticamente ¿Verdad? En segundo año Ya pasando de Tribilín A líder militar Aquí está Comandante Hugo Chávez Frías Qué grande Qué grande Bueno Hablando de toda esta juventud ¿Verdad? Cómo Cómo forrojó Nuestro comandante Todo un país Cómo fue encontrando Los caminos Sin lugar a dudas Fue el Gran inspirador El gran arquitecto Del nuevo mundo Que ha surgido aquí En tierra venezolana En América Latina En el Caribe Y creo que La fuerza de Chávez Alcanzó Líderes y pueblos En todo el planeta Sin lugar a dudas En esta era Algunos se llamarán Moderna En esta era Pues que estamos viviendo Hugo Chávez Es el líder Más importante Que ha tenido Venezuela Y creo que después de Fidel Castro Es el líder más importante De América Latina Y del Caribe Van Fidel y Chávez En el impacto Que tuvieron En la conciencia De millones En el mundo En el Asia En Europa En África En América Latina En América del Norte En el Caribe En el mundo entero Nuestro comandante Y Antes que nada Antes que nada Que fuera nuestro Comandante Supremo Nuestro líder Revolucionario El hombre de la calle Hugo Chávez Fue líder militar Y forjó los valores Pudo encontrar Los valores Originales de Bolívar Él lo dice Él llegó a Caracas Queriendo ser Grandes Ligas Y estar en las puertas Del Magallanes Aquí está Drúbal Chávez Ministro De Petróleo Y Minería Quien se crió Con nuestro comandante Chávez allá En el rancho De Palma El sabanete Barina Junto a Adán Coromoto Chávez Frías Y su abuela Mamá Rosa Un saludo A Doña Elena Al Roble de los Llanos Hugo de los Reyes Chávez Frías Y a todos sus hermanos Y sabe A Drúbal Que está con nosotros Aquí Que conoció A Tribilín Como Tribilín Iba ilusionado A Caracas A jugar béisbol La ilusión De su vida Y su compromiso Con Lático Chávez Lo contó Varias veces El comandante Como fue Hasta la tumba Del Lático Chávez Después de que Descubrió A Bolívar Vivo En la academia Militar Y descubrió Esa tremenda Causa Y se sintió Soldado Fue a pedirle Perdón y permiso El Lático Chávez Porque sentía Que había Traicionado Un sueño Descubrió A Bolívar Vivo Y lo fue Forjando En estos días En Tebefán Tebefán En los rogullos De la almirante En jefa Y de padrino Tebefán Tremendo canal ¿Oyeron? Lo recomiendo Tebefán Está en todos Cables Y está también En la televisión Digital abierta Tebefán Hay que difundirla Más Compañera Deciré Santos Amaral Que Tebefán Llega a todos Los canales Cables Todo el mundo Tremenda Televisora Tebefán En esta madrugada Creo que fue La madrugada A la espera Ya del 28 Ya era 28 Pasaron una obra De teatro Donde el comandante Chávez Hace De paes Y bueno La obra de teatro Cuando era capitán Allí En la escuela militar Fíjense ustedes Que hablando De capitán Esta carta Me la hizo llegar Anoche El mayor general Carlos Osorio Ay miren esto Esto es una belleza Ustedes que son creadores Y son capaces De llevar al teatro Al arte A las calles Toda esta vida Lleven al líder militar Lleven a este gigante Llamado Hugo Chávez Miren esta carta Que hace el comandante Hugo Chávez El 8 de julio De 1985 Levanten la mano A los militares Que están aquí presentes Compañero Muy bien Comandante Chávez Era capitán Y era profesor De planta De la academia militar Del ejército Y el 8 de julio Le escribe estas notas A los centauros Que acaban de cumplir Van a cumplir 30 años De su graduación Los centauros Saludos a los centauros Saludos a los centauros En estos días Nos vamos a ver Para compartir Recuerdos Y sueños Hacia el futuro Los centauros Que son La generación Que está Hoy por hoy Bueno En los puestos De mando fundamentales De la fuerza armada Nacional bolivariana Carlos Osorio Forma parte De los centauros Y me manda Esta carta Miren Una cámara Por aquí Esta carta Que ustedes Pueden ver aquí Esta carta La escribió En su máquina De escribir De su oficina Capitán Hugo Chávez Es una hermosura Deciré Vamos a decirla Tuiteamos Y retuiteamos Ahora Ábrela Ábrela Bájala un poquito más Aquí aparece ¿Ves? Hugo Rafael Chávez Frías Capitán Atención centauros Seguro están viendo El programa Hugo Rafael Chávez Frías Osorio Me llamó ayer Y me dijo Que había conseguido Una Una joya Y me la leyó Por teléfono Confieso que me conmoví Cuando la escuché Por teléfono Y le dije Mándame una copia Miren que carta Tan hermosa Él se graduó Hace 40 años El comandante Y hace 30 años Se graduó Esta generación Formada ya por él Como va creciendo Hugo Chávez De Tribilín A subteniente De subteniente A capitán revolucionario Y luego A comandante de pueblo Los centauros se van Dice Los centauros se van Lunes 8 de julio De 1985 Siendo comandante Del curso militar Cuarto año De la promoción General Lucas Carvajal En la mañana De su graduación En el patio de honor De la Academia Militar De Venezuela Primer acto Una profunda nostalgia Invade mi alma Recortada sobre el ávila Majestuoso La formación De los centauros Brilla Con sus estrellas De subtenientes Estrellas de la esperanza Que los guiarán Por el arduo camino Hacia la utopía Realizable Un fuerte viento Sopla de norte a sur Y trae infinitos recuerdos Hace 10 años En este mismo patio Recibí mi sable de subteniente Hoy Como entonces Me alimenté De sueños Hoy Más que ayer Siento el cabalgar Indómito De una vida Que cada día Me pertenece menos Año 85 Los centauros Se van Hacia el camino largo Y con ellos Se va parte De mí mismo Y conmigo Se queda Su inquieta Invisible presencia La rebeldía Transformadora De su juventud Y me parece Oír su canto Mañanero Por este campo Querido El cielo Encapotado Anuncia Tempestad Oligarcas Temblat Viva la libertad Hugo Rafael Chávez Frías Capitán Que hermoso Esta historia Es larga Nuestras raíces Nuestras raíces Son profundas Toda esta fuerza Nos unió a todos Y nos mantiene Mira así Firme Llenos de amor De fuerza Y de victoria Por eso es que nosotros vamos Como dicen ustedes Arroba gente chavista De victoria en victoria Chavistas Para lo que salga Nos sentimos orgullosos De ser chavistas Vamos a ver Al comandante Chávez Al cadete Al subteniente Al teniente Al capitán Hugo Chávez Adelante Este para mí Es uno de los lugares De esos lugares especiales Que tenemos todos los seres humanos Lugares que solo al pisarlos Solo al mirarlos Y al sentirlos Pues uno siente Algo sublime en el alma Este para mí es uno De esos lugares Y estoy seguro Que comparto este sentimiento Con quienes por aquí pasamos Cuatro años De forja Cuatro años De crecimiento Cuatro años De maduración Cuatro años De sueños De estudios Cuatro años De preparación Para la batalla larga Bonito el acto Que alimenta Estas reflexiones De un soldado Que eso es lo que yo soy Más nada Un simple Soldado Aquí entre soldados Y ciudadanos Y compañeros Y compañeras Lleno Llena como está mi alma De recuerdos De sentimientos Miren lo que escribí El día que tomó posesión Carlos Andrés Pérez Yo escribí Todos los días escribía Y era Escribía cosas El 13 de marzo De 1974 Miren lo que viene aquí Esto fue hace casi 40 años Aquí lo escribí arriba En el último dormitorio De la última planta Estaba el equipo Baseball concentrado Nos concentraban Por equipo Después de esperar Bastante tiempo Llegó El nuevo presidente Carlos Andrés Estábamos nosotros Ahí parados Como siempre Uno espere Espere Llega el presidente Y se para frente al indio Con la banda Y le rendimos honor Ya a lo lejos Cuando le veo Quisiera que algún día Me tocara La responsabilidad De toda una patria La patria del gran Bolívar Y mía en último término Qué visión Remonitorio No sé Remonitorio Una inspiración Así de repente Ahí A uno se le pegó Saben muchachos Pegó adentro Ser soldado Pegó dentro Aquí en el alma Pegó dentro El que abandona El que abandona todo Por ser útil A su país No pierde nada Y gana Cuanto le consagra Cadetes Cadetes que me oís De vino tinto De azul De blanco De verde Soldados que me oís Siéntanse eso Ustedes son Los nuevos Libertadores Y libertadoras De esta patria Independencia Y patria socialista Y patria socialista Para siempre Aquí estoy Escribiendo Para regalarles este video Para que ustedes lo reproduzcan A todo nivel Comunicalle Arroba Chavista Y arroba Pueblo Cuarenta años De batalla Y victorias Para siempre Que viva Chávez Que viva Chávez Ahí va el regalo El video De nuestro comandante Prepáremonos Cuarenta años Para la reflexión De nuestra doctrina Militar De la unión Cívico-militar Para seguir Forjando Todos los valores Que nos lleven A tener una fuerza Armada nacional Bolivariana Cada vez más A la altura Del compromiso Con este pueblo Con esta historia Para la consolidación De nuestra independencia Definitiva Una fuerza Armada nacional Bolivariana Antimperialista Antimperialista Profundamente Antimperialista Anticolonialista Profundamente Bolivariana Muy bolivariana Cada vez más Bolivariana Y profundamente Chavista Chavista Orgullosa De su hijo Porque Hugo Chávez Como él lo dice Nuestro comandante Si algo fue Es un soldado Un soldado líder Un soldado patria Un soldado pueblo Debemos dar Gracias a Dios Y a la vida De haber tenido Este extraordinario Soldado Y de que nos haya dejado Sembrar una patria Completa Sembró Sembró En tierra fértil En tierra fértil En pueblo fértil Y aquí está Mira Aquí está su pueblo Quien iba a decir ¿Verdad? Después de 25 meses Que este pueblo Iba a seguir cosechando Victorias Conciencia Es un camino Para siempre No es un accidente De la historia De la revolución Bolivariana Fue una necesidad De la historia Y es un proyecto De la historia Hacia el futuro Eso es la revolución Bolivariana Y Chávez Su paradigma Su referencia Su centro Para ahora Y para siempre Así es Chávez está vivo Vivito y coleando Está Chávez Desde nuestros niños Y niñas Que lo cantan Que lo aplauden Que lo besan todavía Hasta bueno La juventud Que se levanta Las mujeres Hemos tenido Un programa muy bueno Hay material Y fuerza Para hacer un programa Hasta el amanecer Pero estamos obligados A Bueno Cumplir Las normas De quienes dirigen La preparación De estos programas Me quedo con ganas De escuchar Y escuchar Las camaradas A todos y todas Sé que todos Tienen Cuantas experiencias Y orientaciones Y debemos seguir así Esto es un liderazgo Que se debe ir consolidando En su carácter colectivo En su carácter popular El liderazgo De la revolución Bolivariana Y seguir nosotros Andando los caminos Quedan muchos temas Aquí están los compañeros De Petrocaribe Tuvimos el décimo aniversario Del primer paso De Petrocaribe Ayer Una Una cumbre De ministros De energía De todo el Caribe Extraordinaria Estamos preparando La cumbre De jefes De estado Y jefes de gobierno De Petrocaribe Que va a ser muy pronto En el mes de septiembre Bueno Petrocaribe Sigue avanzando Consolidándose Petrocaribe Saben ustedes Es la protección Es la vacuna Contra toda esa crisis Social Económica Que ha desestabilizado África Europa Fíjense ustedes Lo que está pasando En Grecia ¿Ah? En Grecia Yo quiero Formalmente Oficialmente Sentidamente Expresarle Al primer ministro Cipras A Siriza Y al pueblo Griego Toda la solidaridad Del pueblo Bolivariano Y chavista De Venezuela Todo el apoyo Todo nuestro abrazo Nuestro abrazo Al pueblo De Grecia Al pueblo Griego Si algo Se sabe En Grecia De hace Dos mil años Es la palabra Democracia Y el pueblo Griego Va a responder Con democracia Nosotros Ya vivimos Eso Si pudiéramos Hablar con el pueblo De Grecia Que pudiéramos Contar con Comunicales Y contarles Como aquí Se privatizó Todo Como se acabaron Con las pensiones La educación Pública Se privatizó La educación Todo 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 Como nuestro pueblo Comía perrarina Y como rompimos Las amarras Con el Fondo Monetario Internacional No tengan miedo Hermanos Y hermanas De Grecia El camino Romper las amarras Con el capital financiero Internacional Y el Fondo Monetario Internacional Liberarse Del yugo Que pretende Tragarse la sangre De los pueblos El trabajo De los pueblos La riqueza De los países Ese es el camino El camino El camino El camino Admiramos Lo que está haciendo El pueblo de Grecia Una lucha difícil Compleja Y los chantajes Que operan Contra El pueblo de Grecia El chantaje financiero El chantaje económico Es una guerra También Es una guerra Una guerra Para que el pueblo de Grecia No dé un paso Hacia la libertad La independencia Y Europa en general Despierte De este letargo De esta dominación De estos grupos Aquí en América Latina Bueno, hemos conformado Petro Caribe Gracias a Petro Caribe En el Caribe En América Latina Hay estabilidad social Económica Gracias a Petro Caribe Hay prosperidad Progreso Compartido Colectivo Hay solidaridad Hay hermanamiento Y Petro Caribe Va a continuar A 10 años De su fundación Va a continuar Petro Caribe Obra de Chávez Hugo Chávez Por eso nos sentimos Orgullosos Y orgullosas De ser Bolivarianos Y decir Bolivarianos Del siglo XXI Es decir Chavistas 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 Para lo que salga Chavistas Por siempre Bueno, muchas gracias Nos despedimos Nos despedimos Con el videoclip De Pedro Blanco Dame pa' matala Pedro Blanco Próximo diputado ¿Ah? Cantantes Artistas Poetas Deportistas Jóvenes Mujeres Hombres Obreros Obreras Profesionales Pescadores Periodistas Tamboreros Economistas Inclusive Bueno, todo Tremendo equipo Es un trabuco Creo que va a ser La mejor asamblea nacional Que jamás Se haya tenido En época de revolución Y el mejor parlamento Que jamás se había tenido En 200 años de república Vamos a dejarlo Con el diputado Pedro Blanco Y el videoclip Que nadie se equivoque Buenas noches pues Que Dios bendiga La patria venezolana Hasta la victoria siempre Mac Esta callara Que nadie para Desde el norte Del sur Y del sur Para el norte Te la prepara Rompimos las cadenas Vamos hacia adelante La generación de oro La generación de amante Cosechando los frutos Que sembró el gigante Que nadie se equivoque No somos igual que antes Rompimos las cadenas Vamos hacia adelante La generación de oro La generación de amante Cosechando los frutos Que sembró el gigante Que nadie se equivoque Los gringos como plaga Por toda la esférica Ahora quieren que Colombia Sea el Israel y América La situación estensa Histérica y polémica Aún así no podrán Con Latinoamérica Así vamos de frente Generando alianzas Con hermanos países De quien somos esperanza Aquí nadie se cansa El bravo pueblo avanza Es nuestro momento Vamos en punta de lanza Rompimos las cadenas Vamos hacia adelante La generación de oro La generación de amante Cosechando los frutos Que sembró el gigante Que nadie se equivoque No somos igual que antes Rompimos las cadenas Vamos hacia adelante La generación de oro La generación de amante Cosechando los frutos Que sembró el gigante La generación de amante El imperio de amante La generación de amante Y en estos momentos Como revolucionarios Todos son indispensables Todos somos necesarios Somos un árbol grande Con profundas raíces Un árbol tan gigante Que da sombra a otros países El imperio amenaza Porque ante sus narices Nos hemos multiplicado Y no dejamos que nos pisen Somos un árbol grande Con profundas raíces Un árbol tan gigante Que da sombra a otros países El imperio amenaza Porque ante sus narices Nos hemos multiplicado Y no dejamos que nos pisen Rompimos las cadenas Vamos hacia adelante La generación de oro La generación de amante Cosechando los frutos Que sembró el gigante Que nadie se equivoque No somos igual que antes Rompimos las cadenas Vamos hacia adelante La generación de oro La generación de amante Cosechando los frutos Que sembró el gigante Que nadie se equivoque La lucha sigue aquí Con Bolívar y Sandino Con Sucre, Martín, Guevara, Camilo Zamora, Zapata, Maíz, Santa, Sabino Mujeres, obreros, estudiantes, campesinos Con alguien de Gaitán Y las Malvinas de Argentinos Chávez con el Alba Y la Celac para los latinos Con iraquíes y libios Sirios, palestinos Contra el mismo enemigo El imperio asesino Que nadie se equivoque Que nadie se equivoque Rompimos las cadenas Vamos hacia adelante La generación de oro La generación de amante Cosechando los frutos Que sembró el gigante Que nadie se equivoque No somos igual que antes Rompimos las cadenas Vamos hacia adelante La generación de oro La generación de amante Cosechando los frutos Que sembró el gigante Que nadie se equivoque Que nadie se equivoque Que nadie se equivoque Hoy tenemos fuerzas Que nadie se equivoque Hoy tenemos la patria Más viva Que nunca Todos los barrios unidos Vamos a ganar Ahora Más viva Amor Más viva Más viva Más viva Más viva